23.000 militares retirados podrían quedarse sin pensión. Esta es la realidad planteada por autoridades del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada ante los diputados. Y la Asamblea Legislativa se prepara para el proceso de elección del presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Buscan personas que no tengan relación con partidos políticos. Y autoridades policiales destacan el trabajo que ha permitido golpear estructuras de narcotraficantes en el país. En esta emisión, los detalles del requerimiento contra dos hombres capturados en Colón con 160 kilos de cocaína en su poder. Gobierno busca combatir la obesidad infantil poniendo en marcha proyecto de lonchera saludable. En minutos, los detalles. Muy buenos días, un gusto saludarles en este 15 de marzo de 2017. Estamos listos para actualizarles sobre lo que es noticia hoy, tanto en El Salvador como en el mundo. Muchas gracias por preferir informarse con nosotros. Y un saludo muy especial para nuestra comunidad en Facebook. Muchas gracias a ustedes que también se unen a nuestra transmisión en línea, en vivo. Y pueden seguir las tres emisiones a través de esta plataforma, de esta red social. De igual manera, a quienes nos acompañan a través de la señal de Sky en el canal 181. Buenos días. Muy buenos días. Estamos listos para actualizarles en este día ya con las informaciones. Bueno, y tenemos datos de situaciones que se han generado en las últimas horas. Un accidente de tránsito ha dejado por lo menos 15 personas golpeadas. Esto ocurrió en San Julián, en el departamento de Sonzonate. De estas 15 personas, dos al menos con heridas de gravedad. Uno de nuestros equipos dio cobertura. Le presentamos nada más parte de las imágenes. Y más adelante, le vamos a estar ampliando esta información con todos los detalles. Bueno, ya estamos a la expectativa también de las condiciones climáticas, tanto a nivel local como a nivel internacional. Estados Unidos ya reportan por lo menos cuatro personas muertas, tres en la costa este y una en Canadá, debido a las intensas tormentas que han estado azotando en esa parte del territorio continental. Para darles ya algunas de las informaciones que les anunciábamos en titulares, el ITFA tiene 45 días para lograr que el gobierno le inyecte nuevos fondos, pues el pago de pensiones a más de 22 mil jubilados de la Fuerza Armada corre riesgo. Y en este sentido, los diputados esperan interpelar al ministro de Hacienda para encontrar una solución a esta situación. En la Comisión de Seguridad, los representantes del Instituto de Previsión de la Fuerza Armada, ITFA, informaron a los diputados que no se cuenta con dinero para pagar las pensiones a partir de abril. La institución está desfinanciada y el Ejecutivo se atrasa con la entrega de los recursos. Para solventar a corto plazo la crisis, se necesitan 37 millones de dólares. De no obtenerse esta fuente de financiamiento, digamos, o esta asignación, pues obviamente que nosotros en el mes de abril vamos a caer en impago. La realidad de la institución para el pago de las pensiones es la siguiente. Al año se requieren 89 millones de dólares, pero solamente tienen ingresos por 37 millones. El gobierno debe entregar 52 millones de dólares. Los saldos rojos afectan a 22 mil personas de la Fuerza Armada. Yo lo que pido es un respeto a la institución. Pido un respeto a los hombres de uniforme. No merecemos el respeto para quienes nos impusieron una guerra. La única alternativa que ven los diputados es la aprobación de más préstamos. Hay una solicitud del gobierno para aprobar 282 millones de dólares para saldar las pensiones del IDFA y del sector privado. La mayor parte de esos recursos que hoy no se pueden utilizar es justamente por haber metido la mano donde no se debía. Al señor presidente de la República, quizás con el debido respecto, exigirle que arreglemos esta situación. Los diputados también analizan llamar al ministro de Hacienda para que explique por qué el gobierno se atrasa en el pago con estos pensionados. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. Y más información, el ministro de Justicia y Seguridad Pública informó que la meta del próximo trimestre es que los policías, soldados y custodios de centros penales reciban 300 dólares de bono mensual. Escuche ustedes, son más de 37 mil policías los beneficiados con esa entrega. La meta es incrementarlo a 300 dólares, son 37 mil 400 aproximadamente los que lo recibirán. Bueno, en su mayoría son los 23 mil miembros de la policía, aproximadamente 15 mil miembros de la Fuerza Armada y el resto pues lo constituye el personal de seguridad del sistema penitenciario y el personal de protectores del programa de víctimas y testigos de la unidad técnica ejecutiva. Y en información política, 12 candidatos se han postulado para ocupar el cargo de presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Los diputados iniciarán el proceso de entrevista en los próximos días y buscarán que la persona electa no tenga intereses políticos partidarios. Los diputados tienen la tarea de elegir al nuevo presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. El actual titular culmina su periodo a finales del mes de abril. En la actualidad se han postulado 12 candidatos. Marcel Orestes busca mantenerse en el cargo por cinco años más, pero los diputados no creen en la reelección. Desde mi punto de vista ha dejado mucho que decía. Creo que hubiéramos esperado muchísimo más. Creo que debe de fortalecerse más la institución. Más bien hablaron de las características que debe tener el nuevo encargado de velar por la ética de los funcionarios públicos. Una subcomisión se encargará de establecer el cuestionario para entrevistar a cada uno de los candidatos. Convocar a las personas a que haga una entrevista y poder conocer fundamentalmente su currículo y su forma de vida que nos permita determinar un criterio para la elección. Para la elección de este funcionario se requieren 43 votos, es decir que no implicaría mayor inconveniente para que la mayoría de los diputados se pongan de acuerdo. Para todo el proceso los diputados tienen un mes buscando que la institución no quede acéfala. No podemos dar apoyos por adelantados. Nunca hemos ido, digamos, de la idea de dar respaldos anticipados a nadie. El proceso de entrevistas iniciará en los próximos días. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. Y la hermana del expresidente de la República, Armando Calderón Sol, informó que el expandatario ha permanecido hospitalizado en estos últimos días para someterse a una serie de chequeos médicos. Su familia espera su pronta recuperación. Así dijo la diputada del Partido de Arena, Carmen Elena Calderón de Escalón. Va mejorando, va mejorando y nos sentimos ya nuevamente con mucha fe y con mucha esperanza de que esto va a caminar por la curación. Así es que nos sentimos contentos. Ayer me tocó hablar con él, hablé como una hora, su ánimo muy positivo, ya con los exámenes hechos. Así es que va bien. Pero solamente para los exámenes. Luego lo dejan fuera y luego le hacen su última aplicación de la quimioterapia y ya luego viene. Así es que pronto lo vamos a tener porque siempre está preocupado de qué está pasando en el país. Cinco de la mañana con 42 minutos y es momento de enlazarnos con uno de nuestros equipos. Néstor Hernández se ha desplazado hasta la avenida Independencia y desde ahí nos reporta. Te escuchamos, Néstor. Gracias compañero, buenos días. Miren, acá nos encontramos, como ya lo decían ustedes, la avenida Independencia. Acá se encuentra el punto de buses de las rutas 42 desde muy temprano. Bueno, ruta 42 y ruta 152 que desde muy temprano. Vean la actividad que está ya desde esta hora de la mañana. Mucho movimiento, han amanecido con mucha población acá. Acá la idea es que desde muy temprano pues se vea el movimiento de la población, ver cómo ya los autobuses están, son un coaster acá en este sector, son microbuses que desde muy temprano pues están mostrando mucha actividad. Y la idea es eso, ver que los salvadoreños desde ya están saliendo a trabajar a las diferentes partes de la capital. Así que de momento esto es lo que nosotros les estamos mostrando. Vean, acá ese sector es donde ya las diferentes unidades están movilizando. O sea, acá viene saliendo uno, se ponen en ruta, ya las personas les están brindando por medio de altavoces, les están dando las indicaciones respectivas. Vamos a mostrarle por ejemplo acá uno de los lugares donde ya viene subiendo la población para que vean cuántos salvadoreños viene ingresando por acá. Le vamos a pedir a nuestro compañero que por favor pueda mostrarnos cómo se encuentra a esta hora de la mañana uno de los lugares donde ya están los salvadoreños tratando de ingresar desde muy temprano las diferentes unidades de transporte colectivo. Por ejemplo, esta unidad de la ruta 42 que busca la zona de Merliot que desde muy temprano pues ya se está llenando. Acá hay otra también de otra ruta de la ruta también de la 42 que rápidamente se van llenando. Pueden ver ustedes, los salvadoreños ya están tratando de buscar la unidad de transporte colectivo. Así que desde ya son las 5 de la mañana con 44 minutos y las unidades ya están buscando su respectiva ruta para poder trasladar a los salvadoreños hacia las diferentes partes. Así que compañeros, este es el reporte de la zona. Vamos a tratar nosotros de llevarles más información en algunos minutos para que lo tomen en cuenta nuestros amigos televidentes acá desde los puntos de buses de la ruta 42 donde la actividad arranca desde ya, desde muy temprano. Solo vean que ya han salido cerca de 10 unidades de transporte colectivo en al menos 15 minutos. Así que así está el panorama desde muy temprano compañeros. Bueno, gracias. Néstor, te ayuda a que estas son las horas de mayor movimiento en los puntos de micro buses como el de la ruta 42 que hace este recorrido entre el centro de San Salvador y parte de La Libertad. Es que bueno, vamos a estar pendientes más adelante a medida que vamos avanzando en la transmisión para conocer cómo va evolucionando la situación del tráfico también aparte del movimiento vehicular y parte de ese movimiento pues forma parte del transporte colectivo. Así es compañeros, estaremos pendientes para más información porque, como ya lo decías, el tráfico vehicular, acá estas unidades que se trasladan desde San Salvador hacia la zona de La Libertad, mucha población se moviliza desde esta hora. Bueno, sabemos que la mayoría de personas ingresan a trabajar desde las 7, 7.30 de la mañana, pero desde las 5, 5.30 ya mucha población ya está en las calles buscando su respectiva unidad de transporte colectivo. Vean acá, por ejemplo, hay cerca de 15 personas que están tratando o esperando y pueden ingresar a esta unidad, a esta ruta 42 y así una gran cantidad de personas que se van, llegan otras y esperan. Por acá el movimiento de la zona cercana al centro de San Salvador es bastante, bastante fuerte. Gracias por el reporte, Néstor. Nos estaremos enlazando contigo más adelante. Que tengas buen día. Vamos a regresar con Néstor porque nos tiene datos de cómo funciona el sistema de videovigilancia que se utiliza en estas unidades, sobre todo hoy en que se han estado publicando videos de cómo los asaltantes se suben a las unidades de transporte colectivo para despojar de sus bienes a las personas que ahí se transportan. Vamos contigo, Néstor, nuevamente. Compañeros, amigos, televidentes, voy a pedirles que me acompañen en estos momentos. Estamos acá en el punto de buses de la ruta 42, también la ruta 132. Bueno, en total son siete rutas. Acá se encuentran diferentes unidades. Vamos a tratar de ingresar a una de ellas para hacer un pequeño recurrido. Ya tuvimos la autorización para poder ingresar acá, hasta muy temprano, poder acercarnos a una de las unidades de la ruta esta que se encuentra aquí esperando. Mucha población también se encuentra aquí esperando poder iniciar su recorrido y poder movilizarse desde muy temprano, pues como les estaba mencionando, a los diferentes lugares. Y así pues, como les estaba diciendo, ellos ya están disponibles, esperando poder trasladarse. Aquí es una de las unidades, como les estaban comentando ustedes, una ruta que tiene sistema de videovigilancia. Van a observar ustedes, ahí está una de las cámaras en las cuales ha invertido esta empresa para poder tener un poquito más controlada la situación. Ya se encuentra acá la persona también, el motorista, que está por arrancar este recorrido. Y bueno, comentarles que también acá hay mucha población. Vamos a tratar de molestar a alguno de ellos para que nos comente. Buenos días, caballeros. ¿Hasta muy temprano ya usted movilizándose en las diferentes unidades de transporte colectivo? Sí, ya de camino al trabajo. ¿Hasta qué zona se movilizan? Ahí a Ciudad Merliot. ¿Cómo ve usted el sistema de videovigilancia que existe en algunas unidades de transporte colectivo? ¿Sirve esto en algún momento? Pues la verdad es que ayuda para sentirse un poco más protegido aún. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, vamos a iniciar este recorrido para que tengan en cuenta un poco cómo es lo que viven los salvadoreños a diario acá en las diferentes unidades de transporte. Estamos saliendo del punto de buses y aquí vamos a tener un pequeño recorrido. Nosotros vamos a llevarles todas las imágenes, vamos a estarles actualizando cómo va desarrollándose esta situación. Así que vamos a iniciar aquí desde la zona de la avenida Independencia, compañeros. Bueno, ahí estamos pendientes, Néstor, del movimiento de estas unidades. Realmente creo yo que de la ruta 42 es de la que más circula y de la que tiene más unidades y también de más demanda de parte de los pasajeros. Aquí estamos escuchando que realizará el recorrido que va desde la avenida Independencia porque ahí se encuentra el punto y pues escuchábamos que llega hasta la zona de Ciudad Merliot. Es decir, tiene un recorrido bastante considerable y obviamente muchas personas que desean trasladarse a estos puntos eligen esta ruta para poder llegar muy temprano a este destino. Y ya ustedes veían que prefieren llegar mucho más temprano o llegar al punto porque así pues logran ir un poco más cómodos porque sí en el trayecto me imagino la demanda ha de ser muy grande. Y agarrarse bien ahí, Néstor, entonces, para no tener ningún accidente. Ahí alcanzamos a ver a nuestro compañero Néstor. Hay asientos vacíos todavía, Néstor. Ahí es de los que dicen caben tres. Vamos a... sí, aunque son de dos. ¿Saben? Ojalá sea un conductor ejemplar también el que tengamos, ¿no? Un motorista correcto, ejemplar, porque hoy estamos dentro de la unidad y esperemos, usualmente nos quejamos de la forma de conducir de algunos motoristas del transporte público. Ahora estamos adentro de una unidad, Néstor, y tú serás testigo de primera mano de si se están respetando o no las normativas de tránsito. Sí, bueno, comentarles lo que estaba preguntando, Carlos. Pues sí, todavía hay un par de asientos. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos uno todavía vacío, pero sabemos que acá en la zona del centro donde estamos ingresando ya pues hay mucho también salvadoreño que busca subir ya las unidades. Vean, ya prácticamente con esas personas que están ingresando pues se va ya a completar los asientos que estaban vacíos y luego ya las personas que suban van a tener que venir parados así como yo estaba, como me encuentro yo en estos momentos para que tomen también en cuenta que desde muy temprano pues sabemos que eso es mucha la población que sube. Estamos exactamente sobre la primera calle oriente donde sube muchísima población. Néstor. Donde también pues suben, pasan diferentes unidades de transporte colectivo. Y se pierde la costumbre, Néstor, se ha perdido lamentablemente porque vemos muchos caballeros sentados pero dentro de poco veremos señoras que suben y no sé si vayamos a ver algún caballero cederle el puesto a una señora algo que es con lo que crecimos nosotros y nos enseñaron, ¿no? Cederle el puesto a una dama cuando uno está sentado Una persona embarazada también Aquí vamos a ver a las mujeres, a las señoras aunque son la mayoría caballeros los que van abordando la unidad Alguien decía, una señora cuando entró y que no hay caballeros aquí porque nadie se levantaba, ¿verdad? Y le dijo un caballero, no, caballeros ya y lo que no hay son sillas lamentablemente No, no, no Sabes que hablando de las costumbres que se han perdido También antes se utilizaba mucho que tú entrabas a una unidad del transporte colectivo y saludabas a todo el mundo Buenas tardes, buenos días y pasabas y buscabas tu asiento Ahora todo el mundo entra como Juan por su casa y no pasa nada Sí, y el tema de los asientos es importante también, ¿verdad? La cortesía con las mujeres con las personas de la tercera edad también, ancianos, ancianas Bueno, y ojo con el respeto también ¿Qué sucede? Porque en otras oportunidades hemos escuchado los reportes de mujeres que dicen que sufren de abuso de parte de otros pasajeros pues en el tema del hacinamiento muchas personas en la misma unidad y es un escenario que puede ser para este tipo de abusos pues tocamientos y demás que son totalmente indelidos Ahí va una señora parada mira, ya tenemos me parece la imagen está mostrando ahí la tenemos una señora parada y qué lástima que ningún caballero puede ceder el asiento pero bueno digamos que esto ya es cuestión de cada quien es educación pero es algo que quisiéramos que tuviera tuviera toda la gente Néstor No, Néstor ¿Dónde te vas a bajar? ¿A qué parada bajas? Porque ya no vas a caber ahí dentro de poco Bueno, ahorita, ahorita, ahorita compañeros estamos tratando ya no vamos a bajar porque ya estamos viendo ustedes la gran cantidad de personas que estaban ya en transporte colectivo en esta ruta en una parada no autorizada 4 o 5 personas más ya va a aparecer una lata de sardinas como decimos los buenos salvadoreños los que utilizamos también esta unidad de transporte colectivo diferentes rutas que son las que viajan pasos por todos en Salvador sobre todo que son las que tienen bastante complicado el ingreso dime compañeros Qué bueno que ya te reencontraste con los buses en tu enlace en una forma amigable y que ya te puedes subir a un bus y puedes bajar Sí, sí la verdad es que es importante esto porque es que es parte de lo que vivimos los salvadoreños utilizar el transporte colectivo claro, en muchas ocasiones se hace la crítica que no son seguros que no manejan como deberían ser los motoristas por ejemplo pero es importante el hecho de recalcar que es a lo que debemos enfrentarnos todos los días entonces por ejemplo en esta ocasión cuando yo tuve el incidente con autobús pues lo importante era no no meterme en lío con esta persona tratar de conciliar tratar de de ver las cosas de una manera tranquila a pesar de lo que había sucedido y pues sabemos que el transporte colectivo es algo que en cualquier momento lo podemos utilizar no podemos ir toda la vida peleando con la población únicamente de ser conciencia de cuando uno comete los errores y así pues tratar la manera de sobrevivir en nuestra sociedad vean ustedes acá hay una persona que trató de ingresar a un autobús a media calle algo bastante complicado porque puede generarse bastantes problemas vean una ruta ruta 5 que se detuvo acá la ruta 34 que estaba un costado y estuvo muy cerca de atropellarla porque si hubiera acelerado a veces he visto algo muy complicado aquí en la zona como vean ustedes en la imagen y ves que no es culpa de la señora bueno si hay responsabilidad pero es culpa del bus que le abre la puerta a media calle en otros países los buses no están autorizados a abrir sus puertas si no están en una parada verdad pero aquí pues es salvadoreño verdad digo es costumbre aquí en El Salvador esto Manuel es parte del día a día realmente creo yo que es una situación también ya de que el pasajero no espera al transporte colectivo donde debe sino en cualquier lado entonces imagínate están estos lugares o esta señalización que dice que no es que no se puede está de adorno Manuel exactamente pero ya ves que la costumbre está digamos privando sobre lo que legalmente debería de ser de acuerdo y aquí responsabilidad compartida tanto las unidades del transporte colectivo que se detienen para subir a los pasajeros y los pasajeros también que le hacen la parada donde sea incluso en medio de la calle y se exponen también a suplir un accidente si y esta es otra situación no sé que tan permitido es que vaya gente colgada de las puertas de los buses no es permitido de hecho imponen multas debería ir cerrada la puerta por tema de seguridad de acuerdo idealmente todo sentado pero bueno de hecho estas unidades para que la gente vaya parada también no sé que tan apretada pero adentro con la puerta cerrada al menos vamos pero no mitad adentro y mitad afuera como este caballero si peligro gracias Néstor bueno ahora vamos a ir con la periodista Marcela Rivera bueno compañeros gracias a ustedes estamos pendientes buen día Néstor vamos a ir ahora con la periodista Marcela Rivera que nos tiene otro reporte sobre otra situación vamos contigo Marcela compañeros estamos viendo que la carga vehicular acá en la intersección de la calle San Antonio Valle de la avenida Bernal es bastante variable la mayor carga vehicular es la que se registra en el sentido que conduce hacia el boulevard los próceres estaremos viendo otro tramo de esa calle de la avenida Bernal para que ustedes vean la larga fila de vehículos que se ha comenzado a generar a esta hora de la mañana y que algunas veces llega hasta la calle Constitución es decir que sobrepasa el hospital militar estamos viendo esa fila de vehículos que se ha generado y eso es bastante común en este punto así que tome muy en cuenta si usted está próximo a salir de sus viviendas para que usted sepa qué es lo que le espera en esta arteria ahora sí vamos a mostrarle cómo se encuentra la calle San Antonio para los que vienen bajando del monumento conocido como la Chulona porque en este punto también se está comenzando a complicar no así en el sentido de ascenso es decir para las personas que vienen subiendo de la Universidad de El Salvador estamos viendo un panorama bastante despejado por el momento pero sí es uno de los puntos que también tienden a complicarse especialmente en las horas denominadas pico compañeros gracias Marcela por tu reporte y bueno estamos viendo cuando son las 6 de la mañana con 6 minutos como empieza a incrementar la carga de vehículos presentamos estas imágenes para las personas que sabemos que están desde muy temprano pendientes todavía a punto de salir de casa esto es en la avenida Bernal y calle San Antonio Abad para que lo tomen en cuenta si es que van a circular por esa vía mucha precaución aquí suele complicarse mucho y también es denominado uno de los puntos de asalto así que hay que tener mucho cuidado en esta zona también como ya les hemos dicho ir con las ventanas arriba ir con llave para evitar cualquier tipo de inconveniente así es bueno gracias a Marcela Rivera por el reporte vamos a ir nosotros con otras informaciones el director de la Policía Nacional Civil confirmó que los narcotraficantes detenidos el fin de semana tenían mansiones de lujo y están ligados al cartel de Texas además él destacaba el trabajo que la institución realiza para enfrentar a este tipo de criminales el mes Renan López y Josué Quicada Martínez son los dos sujetos que se conducían en un vehículo particular con 160 kilos de cocaína que fueron capturados el fin de semana en Lourdes Colón tras un dispositivo policial el director de la PNC confirmó que estas personas están ligadas a uno de los cárteles de la droga que opera en el occidente efectivamente podrían serlo lo vamos a confirmar son estructuras que son pagadas por los grandes carteles para trasladar droga de un lugar a otro porque cuando se trata de cantidades de droga de esa magnitud siempre son para el tráfico internacional se realizaron varios allanamientos en residencias de lujo ubicadas en Metapan a donde se suponía llegaría el lote de la droga incautada ahí se encontró municiones de diferente calibre 3 mil dólares en efectivo materiales para empaquetar droga y un vehículo tipo pick up según confirmó la fiscal del caso nosotros creemos que en los allanamientos vamos a obtener información importante que nos ayude a completar el caso que estamos operando ¿cuántas son las viviendas que están ligadas? Todavía no le puedo decir pero nosotros estamos allanando al menos 5 viviendas Es una estructura que opera desde la zona oriental hasta la occidental y se le ha seguido la pista desde hace mucho tiempo dice el ministro de justicia Este grupo en particular se le ha venido dando seguimiento y la intervención que produjo el hallazgo el pasado fin de semana pues no fue una cuestión fortuita es decir ya había pues todo un trabajo previo La investigación está abierta y la policía no descarta más detenciones de personas involucradas en el caso con imágenes de Denis Bolaños informó Azucena Sandoval Y estos supuestos criminales ya conocieron los delitos que se les imputan la fiscalía realizó la acusación formal en el juzgado Quinto de Paz ¿Y ya sabía que llevaban? Sí, claro ¿Hacia dónde la llevaban? No le puedo decir ¿Hacia Metapón? Supuestamente, sí ¿Cuánto le pagaban a usted por trasladar esas drogas? No puedo decirlo Es la declaración de Elmer Renan López tras los señalamientos de presunto tráfico de drogas Él, junto a Josué Liceo Quijada fue capturado el domingo en el municipio de Colón cuando transportaban al menos 160 kilogramos de cocaína según las autoridades policiales La fiscalía los acusó formalmente en el juzgado Quinto de Paz ¿De dónde es originario usted? De Metapán ¿De Metapán? Ajá ¿Y a usted le habían contratado y le iban a pagar? No les puedo decir ¿Y a qué se dedicaba usted? El ganadero Es cosas que le pasan a uno ¿Cómo? Son cosas que le pasan a uno ¿Y cuánto le ofrecieron? ¿En dinero? No les puedo decir Esta detención derivó en allanamientos en viviendas en Metapán La fiscalía no descarta que la droga se pretendía traficar hacia Guatemala Fueron en total cuatro viviendas las allanadas En dos de ellas pues se encontró una gran cantidad de municiones así como también se incautó más de 3 mil dólares Se encontró además en las viviendas partículas de droga cocaína es decir las viviendas han estado en contacto con ese tipo de droga El abogado defensor pese a que su cliente aceptó que tenía conocimiento que transportaba cocaína dijo que iba a estudiar el caso para desmentir las acusaciones Hasta ahorita ellos no han aceptado absolutamente nada estamos preparando la estrategia de defensa es una defensa eminentemente técnica nada más eso La audiencia en contra de estos detenidos se realizará el próximo jueves a las 10 de la mañana en San Salvador y Fiscalía General de la República pedirá que los acusados continúen bajo prisión Bueno y otro caso que trascendió como parte de la lucha contra el narcotráfico es la captura fue la captura de los supuestos integrantes de una red vinculada al cartel de Sinaloa en febrero entre los detenidos está la exlocutora de radio Pamela Posada y un exjugador de la selección de Fútbol Playa Vamos a cambiar de tema pero esta es una situación que debería interesarnos a todos y es que el sobrepeso en niños y jóvenes estudiantes ha llevado a las autoridades del Ministerio de Educación a plantear la posibilidad de restringir ciertos productos en los cafetines de las escuelas pero cuál es el punto de vista de los docentes de los padres de familia y de los mismos comerciantes veamos el siguiente reporte ¿Cuánto vale la paleta? ¿La paleta? Dame uno Dame uno Son los productos más pedidos en las tiendas de las escuelas golosinas gaseosas dulces entre otros pero los planes del Ministerio de Educación son implementar la lonchera saludable Los refrescos artificiales y golosinas con alto contenido de grasa saturada e incluso alimentos como las pupusas y las enchiladas pasarían a un segundo plano La idea es promover el consumo de frutas y verduras y así reducir el peligro de obesidad en niños y jóvenes alumnos El estudiante pide pupusas pide lo que es las boquitas la gaseosa y esa es la que más consume Los niños siempre lo compran en la calle entonces lo que se hace es que el niño gaste el dinero que le dan en la calle y aquí ya no viene a comprar Doña Tita fue capacitada por el Ministerio de Educación sobre los alimentos que debería comercializar en su negocio ubicado al interior del centro escolar Doroteo Vasconcelos en Ayutuxtepeque Hasta ahora los resultados no son los esperados Nosotros nos dieron una capacitación que hay que darles plátanos salcochados los fritos ¿Qué niño va a querer eso? Las ventas fuera de las escuelas son un atractivo al que los niños difícilmente dicen no ¿Me da una? Ya se lo voy Aún así algunos padres de familia son conscientes que la educación inicia en casa A la fecha el 38% de la población estudiantil entre los 13 y 15 años de edad sufre de sobrepeso y obesidad es decir 4 de cada 10 alumnos podrían estar en riesgo Queremos hacer un esfuerzo concentrado en las generaciones digamos nuevas en los niños y en las niñas para que adquieran hábitos que les permitan a ellos mismos conocer qué tipo de alimentos no deben ingerir Las regulaciones a los cafetines escolares todavía está en proceso y no han terminado de armonizar con diferentes instancias por el momento el plan lonchera saludable se encuentra en estudio con imágenes de Roberto Martínez informó Antonio Valladares Bueno y sobre este tema hemos estado consultando a todas las personas que le dan seguimiento a lo que posteamos a través de la red social Twitter ahí formulamos la siguiente pregunta ¿Qué piensa usted de que se regulen los alimentos que consumen los niños en los centros escolares? Ahí tenemos pues ya la respuesta de los usuarios de la red social y mucha gente dice estoy de acuerdo porque consideran que es importante vigilar la salud y sobre todo el consumo de sal y de azúcar que hacen los niños en los centros escolares Gracias saturadas y demás pienso que es una buena manera de hacer esta combinación o generar la conciencia en los padres de que no solo en el centro escolar es importante regular lo que le dan de comer a sus hijos sino también en su casa porque si están mal acostumbrados también a este consumo de excesivo de golosinas o no controlar el consumo de azúcar y demás en los niños en su casa y en el colegio pues está difícil Aquí la pregunta es ¿Qué es regular? Porque la pregunta ahí está de acuerdo que se van a regular o se van a restringir algunos alimentos o se van a suprimir del todo porque si se van a suprimir del todo algunos alimentos me parece que no está bien porque lo que tenés que enseñar lejos de eso es que tu hijo escoja bien y que tenga las opciones ahí sí tal vez deberían estar obligados los centros a tener venta los centros educativos de frutas verduras opciones más saludables y usted en casa enseñale a su hijo y coge la más sano y sobre todo que lo vea usted comer sano porque una cosa es lo que el papá dice y otra cosa es lo que el papá hace y el niño se da cuenta de eso y justo porque la niñez también creo que es la mejor etapa para crearse hábitos para acostumbrarse pero como decía Carlos si restringen totalmente algunos productos que va a pasar cuando fuera de la escuela encuentren chocolate te colosinas van a querer consumirlas van a querer consumirlas de una manera quizás más accesible que el arca va a terminar siendo de igual manera malo entonces si hay que pensar en la idea correcta para que realmente funcione y que sea algo no solo de momento sino a largo plazo la verdad es que este es un tema cultural y hay que garantizar en los niños que puedan tener una merienda saludable que es lo que realmente deberían de tener dentro de la institución educativa y esto pues depende no solamente de la cafetería donde van a comprar un alimento sino que también de la lonchera que como padres de familia colocamos para nuestros hijos pero si no está educado el niño por más que lo restringase en el colegio va a salir en la calle de enfrente va a ir a comprar la gaseosa yo creo que fíjate que lo importante es que se comience a discutir el tema y hablar sobre el consumo excesivo de algunos productos en los centros escolares porque al final no vas a lograr digamos controlar todo lo que se vende en los alrededores de las escuelas entonces me parece que hay que prestarle atención al tema de la alimentación de los niños y por ahí comenzar a generar los hábitos saludables las cifras van en aumento de obesidad infantil ahí estábamos viendo más del 30% hay que preocuparse porque eso se traduce en futuros personas con diabetes van a comenzar a restringir la publicidad de comida rápida entonces también pero también adentro de las escuelas ya hay estudiantes que venden también que chocolatito que al final sí también pasa y yo creo que esto también deberían de controlarlo el tema es que bueno resulta de que hemos esperado hasta tener estas cifras tan altas de obesidad infantil como para preocuparnos del tema y ver entonces que se planea hacer que se piensa hacer la preocupación está bien también sucede Carlos que bueno muchas veces nos resulta más cómodo para nosotros como padres de familia poner una galleta una galleta que la vas a comprar y ya está preparado que prepararle un sándwich en el que le puedas poner al niño los suplementos o lo que él realmente necesita muchas veces también mandamos a nuestros hijos sin desayunar cosa que no debería estar ocurriendo porque llegan y van directo a la clase entonces no les da tiempo de tener se van en ayuno hasta eso de las 9 10 de la mañana que es el momento que tienen su receso y hacen la merienda que no debería ser una merienda sin desayuno no debería de ser tampoco entonces hay que preocuparnos en el tema de forma integral y ojalá que empiece a ocurrir esto una especie de debate como lo que estamos haciendo acá y de emitir opiniones pues bueno es que no solamente se trata de lo que regulamos en la institución educativa sino que como padres de familia que estamos haciendo con la educación de nuestros hijos me parece primero lo más importante educar a los padres y una campaña para concientizar a los padres ante los niños no esperar que ya una persona tenga problemas de salud para querer actuar el niño va a hacer lo que el papá haga a veces nos preguntamos si este niño por qué es así por qué es tan violento por qué es tan bueno conozca al papá a ver cómo es también o la mamá bueno vamos a ir ahora en directo a conocer qué está pasando en las calles con el tráfico ya está Gerardo Borja con nosotros con las señales del centro de San Salvador Gerardo buenos días un gusto saludarte gracias Manuel Carlos Lida Lorena y Linda muy buenos días gusto saludarles a esta hora de la mañana como tú ya lo mencionabas nos encontramos en el centro donde precisamente en la cercanía del Palacio Nacional Parque Barrios exactamente estamos llegando al semáforo de la intersección de la avenida Cuscatlán y Cuarta Calle Poniente dirigiéndonos hacia el sur de San Salvador buscando el sector del barrio modelo San Jacinto conocido también por la plata el trovador pueden ver hay un panorama bastante tranquilo por lo menos ahora que son exactamente las 6 de la mañana con 19 minutos hay una bastante afluencia de personas ¿verdad? van buscando las diferentes unidades de transporte para poderse desplazar ya que si ustedes más recuerdan parte del centro histórico pues lo ordenaron para que ciertas rutas ya no pudieran transitar libremente en esta zona entonces tienen que bajarse unas 2 o 3 cuadras antes y comenzar a caminar para buscar otras rutas de transporte colectivo compañeros bueno datos importantes sobre la situación del tráfico que continúa bueno recordemos que el centro de San Salvador está siendo sometido a una serie de cambios debido a los trabajos que se están desarrollando en las plazas y esto pues no deja de afectar sobre todo el tránsito de peatones esperemos que esto sea temporal y que a medida se vaya avanzando en estos trabajos pues vaya mejorando también las condiciones en las que circulan los ciudadanos por el centro de San Salvador definitivamente Manuel como tú lo mencionabas esto es bien importante ojalá esto sea un tiempo prudencial y en este momento estamos llegando ya exactamente a la intersección donde comienza la zona sur de la parte de Baja de San Jacinto barrio Candelaria barrio Modelo pueden ver por lo menos en el recorrido que nosotros llevamos se muestra un panorama bastante tranquilo trataremos de mostrar las imágenes cómo se torna las personas que vienen ya del sector de la Santa Marta San Jacinto San Marcos la Santa Clara para que ustedes puedan tener otro panorama también de la zona en este momento estamos viendo que está llegando por aquí unas ambulancias compañeros vamos a tratar la manera de acercarnos y ver si sucede algún inconveniente por acá vemos si al parecer había un accidente de unos motociclistas en este momento vamos a tratar la manera de rebasar un poquito por la precaución necesaria para poder mostrar y constatar y podernos dar cuenta cuál es el inconveniente que está sucediendo en esta zona en este momento cruzamos buscando exactamente hacia el Boulevard Venezuela estamos ya en las proximidades del barrio Candelaria estas son imágenes que estamos generando en vivo para que las personas que están pendientes de lo que hicieron hecho puedan tomar en cuenta si hay algún inconveniente en la zona vamos incorporando la precaución compañeros ahorita estamos viendo aquí al parecer si hay un accidente entre una motocicleta y un carro particular nos vamos a detener para que mis compañeros Gerson López puedan mostrar las imágenes un poco mejor al parecer en este momento nos estamos bajando de la motocicleta compañeros bueno esto es parte del día a día Gerardo en el centro de San Salvador y en otros puntos del territorio nacional recordemos que el parque vehicular de motocicletas ha crecido considerablemente y esto pues lleva también a que se vean involucrados en más accidentes de tránsito si crece el parque vehicular de las motocicletas y con eso también la cantidad de accidentes que se registran y se reportan a diario a nivel nacional por lo que alcanzamos a ver Gerardo están detenidos ahí prácticamente los involucrados en este caso estamos viendo una unidad motorizada y también un vehículo particular un vehículo tipo sedán pero al parecer no ha sido tan grave el asunto creeríamos que en los próximos minutos se mueven de ahí y ya empieza a circular sin inconvenientes y no son dos motos de trabajo ¿verdad? son bueno una de carrera y otra también que tampoco es una moto que ves todos los días ¿verdad? habrá que ver qué es lo que pasó porque no sé si están haciendo tráfico eso sí es cierto pero ahí alcanzamos a ver a uno de los motociclistas también Gerardo para tratar de conocer alguna versión preliminar de qué es lo que sucedió y por qué están causando este emboteamiento al dejar los vehículos ahí estacionados a media calle me imagino que están que están esperando la infección de tránsito si adelante en la infección de tránsito yo quiero comentarte quiero comentarte Carlos Manuel en este momento hablábamos con una de las personas que se encuentran acá al parecer si va una persona lesionada es el conductor de la motocicleta verde Kawasaki que se detiene en placa 226-301 es la persona que va lesionada esta es información que tenemos en desarrollo esta información nos la daba otra persona que se conducía en una motocicleta que se encuentra en la zona al parecer si es lo que les mencionamos la ambulancia que nosotros nos grabamos es la zona donde llevaban al motociclista que se conducía al parecer en el sentido del sector de San Jacinto buscando hacia la Monseñor Romero o Segunda Calle Oriente como se le conoce en las cercanías del barrio Candelaria compañeros claro de la motocicleta verde es el que resultó lesionado y la otra motocicleta la naranjada es la que está pues también me imagino llegó en auxilio Gerardo estaremos y hay un camión al fondo también pero este parece que va circulando entonces deberíamos ver daños en la motocicleta verde porque si el el motorista lesionado es el que iba en ella debería tener ahí su golpe o algo creo que es lo que estás tratando de mostrar la parte del escape exactamente Gerardo es correcto Carlos ahí ustedes pueden ver exactamente donde se mira la parte del escape al parecer es donde el carro hizo la colisión que es donde golpeó el motociclista y pues al parecer es lo que provocó vivir ese percazo voy a pedirle a mi compañero que también les muestre la parte del asparto como se mira un medio chollón que tuvo la motocicleta de igual manera el gusto que tiene el carro blanco es el que tiene placas particular 561 699 compañeros bueno gracias Gerardo con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial pero regresamos con más de Hechos Air gracias por la invitación informándose con nosotros queremos comentarle que más de 300 elementos de la policía rural son desplegados en cultivos de caña y zonas de ingenios esto bueno para brindar seguridad en la zona que utilizarán drones además van a utilizar drones además de todos los elementos de seguridad para garantizar digamos que esta actividad se desarrolle con la mayor seguridad posible 1638 acciones de patrullajes policiales 50 intercambios de disparos 346 personas detenidas y cerca de 100 armas incautadas son parte de los resultados que la policía registra desde que se implementó el plan de protección a la zafra desde el año pasado la asociación azucarera y la PNC firmaron un convenio interinstitucional en materia de seguridad que ha permitido realizar acciones preventivas en distintas zonas cañeras tenemos un total de 36 municipios que son los que se benefician y se ven dentro de la actividad del patrullaje preventivo que realizamos y tenemos un total de 215 cantones a nivel de todo lo que es la franja son 308 elementos que se han desplegado en cultivos de caña y zona de los ingenios las zonas cañeras son bastante desoladas es por eso que la PNC contará con un dron que contribuirá a identificar ilícitos que se pueden registrar en lugares como este a raíz de los planes preventivos los resultados en la producción azucarera son favorables superando los 14 millones de quintales del año pasado estamos con un crecimiento del 15% de la zafra azucarera para lograr cerrar con 16 millones 700 mil quintales las condiciones para mejorar la economía en este rubro se están generando dice el vicepresidente de la república ya que los productores pueden trabajar seguros esta cruzada este marco de medidas extraordinarias y este plan de seguridad integrado que tenemos en marcha lo que busca es generar mayores condiciones para facilitar la inversión la producción y la productividad las autoridades buscan superar los niveles de producción que se obtuvieron en la zafra 2014-2015 en el que fueron 17.2 millones de quintales de azúcar con imágenes de Denis Bolaños informó Azucena Sandoval bueno y vamos a continuar con más información en este momento vamos a conocer datos sobre la situación climática con nuestra compañera Linda Cruz Linda te escuchamos si compañeros miren importante conocer porque hemos estado viendo que diferentes departamentos del país han estado recibiendo lluvias también la zona costera la zona montañosa ha estado recibiendo vientos ahora pues espera que el cielo se presente medio nublado ha nublado también importante la presencia de esos vientos nortes de débiles a moderados con velocidades de 10 hasta los 25 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales que podrían llegar hasta los 45 kilómetros por hora y serán más sensibles en zonas altas y montañosas del país tendremos un ambiente cálido durante el día y muy fresco ya en horas de la noche y madrugada muy importante comentarles que eso se trata y es de un impacto directo por un frente frío que de hecho desde el día de ayer ha tenido ingreso y también repercusiones en nuestro territorio que ahorita se ubica específicamente en el Golfo de México y está impactando el país directamente con esos vientos que están afectando diferentes zonas también estarán afectando la zona costera como al principio les adelantaba mucho cuidado con esta condición de mar picado que suele ser de mucho peligro para las embarcaciones y vamos a conocer también por supuesto las temperaturas que se van a reportar en las distintas zonas iniciando por la zona central San Salvador donde habrá temperaturas que como máximo andarán cerca de los 33 grados centígrados y mínimas cerca de los 23 grados revisamos también el occidente Santa Ana son zonas de temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 21 grados y también la zona mucho más cálida de nuestro territorio que sería el oriente del país máximas de 38 grados de 39 grados centígrados y mínimas de 23 grados centígrados así que eso nos indica que estará haciendo muchísimo calor hidratarse en horas de la tarde horas de mayor insolación y luego tener pendientes ese abrigo sobre todo si usted habita cerca de zonas altas que suelen aparecer las temperaturas más bajas luego de esta información del clima regreso con ustedes bueno gracias Linda vamos a estar pendientes de toda esta información que nos ha brindado sobre las condiciones del clima bueno vamos ahora con la periodista Raquel Herrera que ya está lista para también brindarnos un reporte en esta mañana Raquel te escuchamos buenos días Raquel muy buenos días Lorena y también para ti Manuel y el resto de compañeros en el estudio estamos en las inmediaciones del boulevard de los héroes y la avenida de los andes para mostrarles cómo está la situación del tráfico a esta hora en esta zona ustedes pueden observar que hay una buena cantidad de conductores que se están desplazando en estos momentos con destino hacia la universidad de El Salvador buscando el hospital de niños Benjamín Blum y otras zonas de esos puntos también las a Camil se desplazan en estos momentos donde hay más carga vehicular es en el sentido que va hacia la 49 avenida sur con destino también hacia la autopista Comalapa vemos una gran cantidad de vehículos que en estos momentos se desplazan por esta zona algunos conductores como el que ustedes han podido observar se ha quedado en medio de la carretera pues aún cuando esperando que el semáforo cambie para que le dé derecho a vía una buena cantidad de conductores también que se está desplazando sobre la avenida Los Andes es decir tanto los conductores que buscan la avenida Bernal con destino también al boulevard Constitución otros la zona de la Alameda Juan Pablo II el centro de San Salvador vemos que por ejemplo en esta zona es un panorama más despejado reiteramos únicamente las condiciones de tráfico que se están complicando las vemos en el sentido que va hacia la autopista Comalapa y también buscando el boulevard de los próceres parte de las imágenes que se desarrollan desde las inmediaciones del boulevard de los héroes y la avenida Los Andes compañeros bueno gracias Raquel no hay duda que el tráfico se pone intenso por determinado momento en este sector de la ciudad capital recordemos que el tráfico hacia la zona de la Universidad de El Salvador y viniendo también del sector de mexicanos hacia el centro de San Salvador pues también la situación se complica por momentos Así es reiterarle a los conductores que por ejemplo pues ya sabemos que el boulevard de los héroes tiende a dar complicaciones sobre todo en horas pico y recordemos que también conecta con municipios como mexicanos como tú ya lo reiterabas Manuel también Ayutuxepeque y sin duda pues nada más a tener paciencia si usted se va a ver involucrado en el tráfico vehicular que por ejemplo hemos podido observar que a esta hora ya está generando algunas complicaciones para los conductores sobre todo aquellos que se desplazan hacia sus lugares de trabajo Gracias por continuar con la señal de Canal 12 vamos a aprovechar este momento antes de pasar al espacio de la entrevista para saludar a quienes dan seguimiento a nuestra transmisión como todos los días a las personas que sintonizan el canal 181 del sistema Skype y también a quienes están con nosotros a través de las redes social Facebook como les decíamos hay diferentes temas que están dominando las agendas informativas temas que tienen que ver con el trabajo y el funcionamiento del gobierno temas que se están discutiendo en la asamblea legislativa y de eso vamos a hablar precisamente con nuestro invitado pero como todos los días les hemos puesto o les hemos preparado un contexto para que ustedes vayan conociendo datos importantes sobre los temas que vamos a tratar un punto pendiente en estos días es una nueva reunión entre el gobierno y los partidos políticos para continuar dialogando sobre la búsqueda de soluciones en los problemas fiscales que enfrenta el país el secretario de comunicaciones de la presidencia dice que hay avances sustanciales pero que estos siguen llegando a paso muy lento el funcionario recrimina que en los últimos encuentros uno de los grandes ausentes ha sido el presidente del partido arena mauricio interiano quien ha enviado a representantes que solo llegan a escuchar y luego afirman que lo tratado lo llevarán a consulta con su partido para el secretario arena no puede enviar un segundo a las mesas de diálogo palabras que ya han hecho reaccionar a carmen elena de escalón quien ha estado presente en los últimos encuentros en la casa de gobierno los comentarios de chicas no les pongo mayor atención porque depende de cómo amanece el día creo que así reacciona para el partido oficial estos son momentos para intensificar el diálogo sobre todo después que el presidente salvador sánchez serén volvió a expresar interés el fin de semana en aprobar un impuesto para artículos de lujo esto con miras a mejorar los ingresos de las arcas estatales pero en la asamblea por el momento no todos son partidarios de nuevos tributos terrible estar pensando en nuevos impuestos cuando la gente no está percibiendo los niveles de austeridad legítimamente defendidos el presidente ha señalado aparte de su propuesta de aplicar este impuesto que el gobierno no está dispuesto a recortar programas sociales porque esto implicaría castigar a familias de escasos recursos la situación no es fácil en momento en que se ha recortado ya el subsidio de la energía eléctrica un factor que no contribuye al entendimiento es que 2017 es un año preelectoral y el secretario de comunicaciones no duda al afirmar que están privando intereses electorales en la agenda de diálogo del país está también una reforma previsional por el momento hay dos propuestas una presentada por el ejecutivo en 2016 y la otra presentada por la iniciativa ciudadana para las pensiones en este 2017 estos son algunos de los temas con los que comenzamos la entrevista de esta mañana bueno y le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana a que el secretario de comunicaciones de la presidencia de la república es un chicas como siempre un gusto recibirlo aquí en canal 12 muchas gracias un saludo a todo el personal de canal 12 y pues a los televidentes que están atentos de este importante programa muchas gracias secretario hay una diversidad de temas que tenemos que conversar con usted esta mañana aprovechando su presencia pero me gustaría que comenzáramos hablando que qué está pasando con el diálogo entre el gobierno y los partidos políticos ha entrado en una especie de letargo debido a las consultas que se están haciendo de los temas que están ya sobre la mesa bueno en primer lugar hay que decir de que este país por iniciativa del presidente de la república tiene una gestión exitosa de los mecanismos de las herramientas del diálogo y la negociación esta es una práctica que aborda varias mesas o sea simultáneamente en varias mesas se lleva a cabo el diálogo por ejemplo o sea no solo hay un diálogo con arena el cual es como el más dificultoso el diálogo con arena pero simultáneamente hay un diálogo con el resto de partidos políticos hay un diálogo con el empresariado con distintas gremiales del empresariado con sectores sociales sindicales también hay un diálogo entonces hay diferentes mesas por ejemplo se ha estado conversando con las propias AFP por ejemplo con el sector financiero del país hay espacios de diálogo con ANEP por ejemplo por lo tanto la política de diálogo de este gobierno y del presidente Salvador Sánchez Serén ha sido sumamente exitosa eso permitió por ejemplo que funcione un consejo nacional de seguridad que es otro espacio de diálogo el consejo por el crecimiento económico el de la sustentabilidad el consejo nacional para la educación entonces este gobierno tiene una clara firme voluntad de diálogo donde el diálogo es patojo podríamos decir insuficiente es con el principal partido de oposición ahí ha sido muy irregular ya sea porque este se retira en algunos periodos definitivamente del diálogo luego vuelve pero se vuelve a ausentar y deja a un segundo o segunda a bordo que no toma decisiones que únicamente escucha ve entonces yo creo que esa es la parte del diálogo nacional que no funciona como debería de ocurrir por ejemplo porque señalamos de que hay rasgos positivos que se avanzan por el diálogo con el conjunto de sectores por ejemplo producto del diálogo con el resto de fuerzas políticas es que este país ya tiene certeza de las inversiones presupuestarias para este año 2017 porque ese es producto de los acuerdos de la mesa del diálogo con el resto de partidos políticos por ejemplo los privados ya presentaron una nueva propuesta para discutir el sistema de pensiones ya hay dos propuestas en la mesa pero de la misma manera ARENA no aparece por ningún lado para asumir el diálogo sobre esas propuestas pero no se puede hablar de un estancamiento o que ha entrado en un proceso de un estado de receso digamos este diálogo y este acercamiento sobre todo con el partido ARENA bueno dependerá de ARENA por ejemplo hoy recientemente hay aproximaciones ya importantes que prácticamente le dan un cuerpo ya a un acuerdo sobre la temática del café eso le faltan algunas pinceladas y sería ya un acuerdo nacional en materia del café los sectores cafetaleros están muy a la expectativa les parece que es un importante acercamiento que ya hay condiciones maduras el documento está listo pero bien depende de ARENA nuevamente o sea en materia de diálogo por ejemplo el gobierno tenemos nuestras propuestas los privados presentaron la suya el gobierno señalamos de que la mejor alternativa es que de ambas propuestas podamos construir un híbrido que responda al interés del país porque no debemos de descartar ninguna de las propuestas y eso es una muestra de buena voluntad política pero nuevamente ARENA no aparece por ningún lado entonces yo creo que el diálogo avanza pese a ARENA ahora bien el fin de semana el presidente de la república volvió a mencionar la necesidad de grabar con impuestos los artículos de lujo los ranchos de playa mencionaba él en su discurso que daba en el festival del buen vivir en el que él participaba pero los partidos políticos en la asamblea legislativa no todos han reaccionado de muy buena manera ante nuevos impuestos de hecho ayer incluso una diputada decía que este tipo de impuestos lo que vendría a ser es como un castigo para las personas que han tenido cierto éxito a nivel en sus actividades económicas en el salvador me gustaría saber si ustedes como ejecutivo van a continuar insistiendo en la necesidad de que se aplique este impuesto esto es sencillo como gobierno nunca hemos gestado ninguna nueva iniciativa de tributos más bien las propuestas que están en la mesa son propuestas que surgen de la iniciativa de los organismos financieros internacionales y de eso hay fe es el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional quienes señalan la necesidad de plantar nuevos tributos el presidente y nuestro gobierno ha visto con simpatía aquellos tributos que permitirían que los que tienen más paguen más me refiero en este caso por ejemplo tanto un predial para propiedades y cosas de lujo como un impuesto al patrimonio para quienes tienen capitales que son suficientemente fuertes esa filosofía de que los que tienen más pues paguen más obviamente no es compartida por ARENA sabemos cuáles son los intereses que defiende ARENA entonces es obvia la reacción negativa de este partido pero insisto no son iniciativas que hayan surgido del gobierno sino son los propios organismos internacionales quienes tienen en el panorama por ejemplo como otros países tienen mayor éxito porque tributan más nosotros como gobierno tenemos por política el no grabar a los sectores populares el no afectar a la gente sino que más bien asentar ese criterio de que el sistema tributario debe de ser progresivo y por lo tanto los tributos deben de pesar sobre quienes tienen más recursos y que por lo tanto pueden disponer de mejor condición para pagar mayores ingresos esto significa un castigo no de ninguna manera es un tema de equidad por ejemplo en América Latina los países que son más exitosos son aquellos cuya tributación en relación al PIB ronda el 25% hay países como Argentina que están arriba de esa cantidad rondan más del 30% países como Uruguay rondan el 25% como Costa Rica y la media ronda por el 20% nuestro sistema tributario por ejemplo en relación al PIB ronda por el 15.8% exactamente 15.8% por lo tanto nuestra tributación está muy por debajo de lo que debía de ocurrir en relación al PIB que tenemos debe de cargarse a los más pobres de ninguna manera y por eso es que este gobierno tiene una posición firme en la cual a los sectores más necesitados debemos de acompañarlos con programas sociales y quienes tienen más deben de pagar más no para empobrecerlos no sino porque tienen más y porque esto es un elemento de justicia de equidad que marcará desarrollo para el país entonces eso es una visión social de este gobierno que está de acuerdo a los parámetros de los sistemas tributarios de América Latina pero algunas fracciones legislativas les han dicho a ustedes tal vez en el ámbito de lo privado que al menos van a pensar la propuesta de grabar con más impuestos los artículos suntuarios los artículos de lujo a los que se refería el presidente en su discurso yo creo que este es un tema que todos nos lo debemos de pensar yo creo que todos los partidos deben de reflexionarlo en el sentido de que no con la mira de castigar a nadie sino de fortalecer la economía nacional por ejemplo que ocurre si se tributa más si se tributa más este gobierno tendrá la capacidad de construir mejores carreteras eso abona al crecimiento económico del país si se tributa más las instituciones del estado como por ejemplo empresas como CEL tendrán la capacidad de generar más energía eléctrica energía renovable energía limpia energía más barata entonces por lo tanto el ciclo tributario beneficia el crecimiento económico de los propios sectores de hecho somos uno de los países que está creciendo de manera sostenida nuestro crecimiento podríamos decir no es extraordinario en la cuantía estamos creciendo modestamente a un ritmo de un 2.5% pero ya es sostenido a lo largo de varios años mientras otras regiones como el sur no crecen lo suficiente entonces nuestra economía es una economía como lo ha señalado el banco mundial el fondo monetario es una economía muy estable nuestra problemática no está situada en que no haya crecimiento económico claro ese crecimiento debemos de lograr que sea más acelerado y por lo tanto el sistema tributario le debe de dar la fortaleza ¿por qué? porque el crecimiento económico necesita jóvenes mejor formados académicamente pero eso depende de los impuestos el problema secretario podría estar en la falta de acuerdos a nivel político porque de hecho incluso informes del fondo monetario de las calificadoras de riesgo hablan de que la falta de acuerdos políticos en El Salvador se vuelve una situación grave en determinado momento y esto no hay duda que le pase una factura al crecimiento económico en lo que se refiere a acuerdos políticos por ejemplo cerramos el año pasado de manera muy exitosa por la gestión de gobierno pudimos por ejemplo acordar un primer pacto político que fue el del 10 de noviembre que permitió la aprobación de un primer tramo de 550 millones de dólares que oxigenaron las finanzas públicas permitió por ejemplo la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal y permitió asentar el criterio de que la economía necesita un ajuste de un 3% a ser cumplido a lo largo de tres años eso significará un punto de ajuste cada año un punto por año ahora bien ese ajuste se va a materializar recortando un 50% en gasto e incrementando un 50% en tributos o sea así es como se construye el 3% del 3% un 1.5 tiene que ser a lo largo de tres años reduciendo los gastos del estado y un 1.5 logrando una mayor recaudación bueno si cada año si son tres años son tres puntos ¿cuánto corresponde a cada año? corresponde un punto de ajuste por cada año eso significa que en cada año hay que recortar medio punto el gasto y hay que incrementar medio punto la tributación por lo tanto si a este gobierno solo en el presente año fiscal hemos demostrado que podemos ahorrar 126 millones de dólares la pregunta es ¿y cuál va a ser la contribución del sector privado para ajustar en tributo el otro medio punto que se necesita para hacer el ajuste que Arena y el Frente firmaron firmamos junto al gobierno el 10 de noviembre del año pasado o sea lo que queda claro es este gobierno tiene una clara y franca política de austeridad pero el ajuste no se logra solo con austeridad está pactado en el documento el ajuste necesita reducir gasto e incrementar ingreso para incrementar ingreso solo se puede hacer por dos vías o con nuevos tributos a nuestro criterio que sean como lo ha propuesto el Banco Mundial y el Fondo Monetario tributos progresivos como un predial a los suntuarios y un impuesto al patrimonio para que paguen más los que tienen más y la otra manera es reducir la evasión y la elusión fiscal lo que queda claro en la mesa es en materia de austeridad este gobierno tiene una clara política de austeridad que solo este año permitirá ahorrar 126 millones la pregunta es ajá y que van a hacer los privados que va a hacer ARENA para incrementar el otro medio punto de la recaudación y de esa manera volver exitoso el ajuste en que nos pusimos de acuerdo todas las partes desde su punto de vista ARENA está evadiendo su responsabilidad en esta parte es que ese es el tema de fondo o sea el tema de fondo es todos sabemos que el país para avanzar aceleradamente necesita hacer un ajuste y que ese ajuste está documentado ARENA lo firmó se logra la mitad del ajuste es con austeridad y la otra mitad es incrementando el ingreso pero otra pregunta el gobierno ya planteamos que vamos a ahorrar 126 millones ajá y cuánto va a ahorrar la asamblea legislativa no sé necesitamos conocer la pelota está en manos de los diputados para establecer cuánto va a ahorrar la asamblea legislativa nosotros 126 millones y luego cuánto va a ahorrar la corte suprema de justicia o sea el otro poder del estado que tiene un presupuesto extraordinario con cuánto va a aportar a esta estrategia de austeridad nacional que nos compromete a todos los órganos del estado y la otra pregunta es bueno y el sector privado con cuánto va a contribuir en ese incremento de los tributos que debe de permitir nivelar el ajuste en un punto para este año y así un punto cada año Secretario vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a conocer el punto de vista del Secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República sobre lo que está pasando con las pensiones del IFA ya volvemos el fiscal general de la República Douglas Meléndez ha dejado entrever en una de sus últimas apariciones públicas que podría llegar a pronunciarse sobre la creación de unas ICIES en El Salvador similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en ocasiones anteriores Meléndez había dicho que una institución de este tipo no era necesaria y que bastaba con que se fortaleciera económicamente al Ministerio Público y se le permitiera trabajar con independencia sin injerencias ni presiones de ningún tipo por ahora el fiscal recrimina que no se le ha dado ni el refuerzo presupuestario ni la independencia para trabajar Meléndez ha dicho en reiteradas ocasiones que el presupuesto que el gobierno le designa a la Fiscalía no es suficiente para el trabajo que se le exige a ello se suma que algunas tareas se le han delegado o denuncias que se reciben en las oficinas fiscales no son competencia de la institución a la discusión se ha sumado la embajadora de Estados Unidos quien respondió a la pregunta sobre lo dicho por el fiscal creemos que sus propias instituciones pueden funcionar obviamente necesitan el presupuesto apropiado que puede funcionar y necesitan todo el apoyo del resto del sistema de justicia que tienen que trabajar juntos el fiscal ha hecho comparaciones en torno a asignaciones presupuestarias en la región dijo que anualmente el Ministerio Público de Guatemala recibe 220 millones de dólares mientras que la Fiscalía de El Salvador se le desembolsa 40 millones de dólares cuando ambas instituciones deben investigar delitos similares homicidios narcotráfico o corrupción incluso dijo a manera de ironía que estaba pensando en pedir prestado a la Fiscalía guatemalteca El funcionario además denunció que a raíz de algunas investigaciones objetivas y correctas que ha hecho la institución ha recibido una serie de presiones de algunos grupos a los que no quiso mencionar con nombre y apellido La Fiscal de Guatemala explicó que no podía opinar si era o no necesaria una comisión contra la impunidad en El Salvador pero aseveró que en su país la Fiscalía ha hecho un solo equipo con la CICIG y ha funcionado adecuadamente Pero ya que estamos en la región centroamericana en Honduras causa revuelo que en estos días el presidente Juan Orlando Hernández va camino a una reelección por el Partido Nacional Hernández obtuvo el 92,9% de los votos de los nacionalistas que acudieron a las urnas este domingo según proyecciones del Tribunal Supremo Electoral Hondureño La reelección estaba prohibida en la Constitución vigente desde 1982 pero una interpretación de los artículos que la prohíben a petición de un grupo de diputados oficialistas permitió a Hernández lanzarse a la reelección Continuamos con la entrevista de hoy Bueno, en la entrevista de hoy tenemos como invitado al Secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República Eugenio Chicas y hablábamos de situaciones como por ejemplo lo que está ocurriendo con el tema de las pensiones y los 22 mil militares retirados y que reciben bueno, fondos a través del ITFA ayer ellos planteaban en la Asamblea Legislativa las autoridades del ITFA decían ya no tenemos dinero para pagar el mes de abril la pensión y son 22 mil las personas que se verían afectadas ¿Cómo ven ustedes desde la Presidencia de la República situaciones como la que está ocurriendo con el ITFA y que ya fue de conocimiento de la Asamblea Legislativa? En primer lugar la problemática del ITFA no es una problemática que haya surgido durante nuestro gobierno nuestro gobierno no es ahí el origen de esto tiene que ver más bien con el diseño del sistema de pensiones del país tanto el diseño del sistema de pensiones del ITFA de la Fuerza Armada como el diseño del sistema de pensiones del país fueron diseñados durante los 20 años de los gobiernos de arena pero bien por eso precisamente el mal diseño de esos sistemas de pensión hizo que hicieran aguas que entraran en crisis y hoy precisamente este gobierno en aras de su responsabilidad hemos planteado oportunamente la necesidad de una reforma integral que aborde no solo el sistema de pensiones de la ciudadanía como tal sino también el sistema de pensiones de la Fuerza Armada por eso desde el 10 de noviembre del año pasado se pactó la necesidad de una mesa de diálogo donde se abordara la problemática del sistema de pensiones arena se comprometió el 10 de noviembre del año pasado pero arena abandonó la mesa o sea arena no solo generó el problema durante su gobierno con un mal sistema de pensiones sino que también hoy no asume la responsabilidad abandona las mesas de diálogo bueno arena no ha nominado a las personas no ha designado a las personas para integrar la mesa de diálogo en materia de sistema de pensiones en este sentido por ejemplo el gobierno oportunamente presentamos una iniciativa integral para una reforma estructural de todo el sistema de pensiones arena nunca presentó ninguna reforma recientemente los privados han presentado una iniciativa de reforma en esto como gobierno hemos señalado que bueno bienvenida la iniciativa de los privados no la hemos desestimado puede tener vacío puede tener algunas observaciones pero eso no es lo relevante lo importante es que al fin los privados pusieron en la mesa su visión y su propia propuesta ¿cuál ha sido la actitud del gobierno? bueno adelante integremos las dos propuestas encontremos las cosas positivas de las dos propuestas y construyamos un híbrido que permita darle solución a la integralidad del sistema de pensiones entonces nosotros estamos listos pero hasta hoy arena no solo no acude con responsabilidad al diálogo bueno ya van varias reuniones y el señor interiano no llega a las mesas a las mesas de diálogo o sea envía a alguien a escuchar pero el señor interiano no aparece en el diálogo arena no tiene propuestas en relación al diálogo entonces por lo tanto nosotros creemos que el tema del IPFA el tema de pensiones son temas de nación nosotros como gobierno tenemos propuestas y estamos listos para asumir esas reformas con la flexibilidad de poder integrar no solo nuestra propuesta sino también todos aquellos aspectos positivos de la propuesta que han hecho los privados pero que solución se les puede dar inmediata a la gente del IPFA porque ellos dicen bueno son 22 mil personas las que podrían dejar de percibir las pensiones a partir del mes de abril debido a que no tenemos no tenemos fondos para seguir manteniendo a flote el beneficio que se le da a estas personas sencillo nosotros como gobierno ya hemos planteado la necesidad de aprobar un paquete económico de 282 millones que incluye el financiamiento de las pensiones del país de los pensionados del país y el financiamiento de las pensiones de la fuerza armada por un año por todo el año o sea este gobierno tiene soluciones pero el tema es y donde está arena y donde está el señor interiano o sea soluciones hay voluntad de resolver el tema hay viabilidad técnica en el diseño de esas soluciones se ha podido comprobar el tema es y donde está arena y donde está interiano entonces yo creo que definitivamente este gobierno el presidente Salvador Sánchez Serén cotidianamente está buscando soluciones a los problemas del país paso que del gobierno paso que le pone entropía sobre el partido arena yo creo que arena debe de reenfocar su estrategia en aras de contribuir a resolver los problemas del país secretario que tan apretadas están las finanzas las finanzas públicas en este momento porque se habla de diferentes sectores son los que están planteando tenemos problemas debido a una cantidad de situaciones los alcaldes incluso hablaron esta semana de poner una fecha límita para que el gobierno les pague ayer escuchábamos a la gente del ITFA pero que tan apretadas están las finanzas del estado precisamente sorteamos bien el año pasado se logró pagar los adeudos del año anterior nos pusimos al día en lo que fue el FODES de agosto septiembre octubre noviembre diciembre se pagaron todos los salarios en el año se pagaron los compromisos de la deuda internacional que tiene el país de este año por ejemplo ya se pagó el FODES del mes de enero del mes de febrero del mes de enero del mes de febrero ya se pagó la parte del FODES que es la deuda con el sistema financiero yo creo que el país va resolviendo este gobierno con mucha diligencia va construyendo soluciones más allá perdón más allá de las dificultades de la falta de acompañamiento de arena este gobierno va cotidianamente construyendo soluciones tenemos ya vigente una ley de responsabilidad fiscal tenemos aprobado el presupuesto del año 2017 hay retos por supuesto que hay retos los retos más significativos de este año cuáles son en primer lugar la aprobación del tramo de los 650 millones pendientes del acuerdo del día de noviembre que arena no ha querido cumplir hasta hoy y que se comprometió y que está escrito ese compromiso entonces 650 millones está también el compromiso de poder resolver el funcionamiento del estado de este año que es lo que requiere sencillo 282 millones para financiar el sistema de pensiones mientras construimos la reforma integral del sistema de pensiones entonces hay retos por supuesto que los hay hay soluciones hay soluciones hay una cantidad de temas que me gustaría conocer su opinión ya hablábamos sobre la situación fiscal pero también el presidente del partido de arena Mauricio Interiano hablaba y daba declaraciones a uno de los periódicos y decía que desde el punto de vista de él si es necesario que en El Salvador se instale una comisión de lucha contra la impunidad similar a la que se instaló en Guatemala a raíz de las declaraciones que dio el fiscal últimamente se ha vuelto a mencionar este tema como lo ven ustedes desde el ejecutivo y que ahora bueno el partido de oposición también está diciendo miren yo si estaría de acuerdo en que se instale una CISIAS en El Salvador bueno en primer lugar aquí hay dos enfoques en este tema en primer lugar El Salvador ya vivimos la experiencia fuimos en la región el primer país de vivir la experiencia de tener una comisión internacional eso ocurrió precisamente en el contexto de los acuerdos de paz y cuando El Salvador no teníamos la suficiente institucionalidad se constituyó quienes no lo recuerdan la comisión de la verdad que fue una comisión internacional para investigar los graves crímenes que ocurrieron en aquella etapa luego vino todo un ciclo en que se invirtió en el fortalecimiento de las instituciones en el país de la Fiscalía General de la República del sistema de justicia de la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos y tal como lo decía la embajadora recientemente lo más importante en el caso de El Salvador es fortalecer sus instituciones entonces por lo tanto la condición del país es muy diferente de la condición de Guatemala que no tuvo la misma exitosa cumplimiento de sus acuerdos de paz del proceso de paz no tuvo por ejemplo las características de consolidación de las instituciones que si hemos podido tener en El Salvador por ejemplo nadie duda en el caso de El Salvador de la independencia de la Fiscalía General de la República nadie duda en el caso de El Salvador de la independencia del órgano judicial de la Corte Suprema de Justicia y como lo ha señalado la embajadora bueno el país le tiene que apostar al fortalecimiento de sus instituciones claro quienes demandan una SISI es porque no quieren invertir en el fortalecimiento de las propias instituciones ¿por qué? porque invertir en el fortalecimiento de las instituciones implica lo que está demandando el fiscal el órgano de justicia nuevos recursos es eso entonces por lo tanto la ruta que nosotros hemos decidido para El Salvador es la ruta que tiene que ver con el fortalecimiento de la paz de la democracia y tal como lo señala Naciones Unidas la comunidad diplomática en El Salvador es el fortalecimiento de las instituciones en El Salvador por ejemplo El Salvador no tiene una comisión internacional y sin embargo tienen juiciados a expresidentes y tienen juiciados a altos funcionarios de gobiernos anteriores más todo lo que falta más todo lo que falta porque Providad por ejemplo que depende de la Corte Suprema de Justicia tienen ciernes muchos procesos entonces por lo tanto yo creo que una manera de diversionismo para no atender la necesidad del fortalecimiento de las instituciones del Estado que ameritan recursos es precisamente tirar la pelota a que sean otros los que nos resuelvan nuestros problemas El Salvador tenemos capacidad de resolver nuestros problemas tenemos órganos independientes la Fiscalía la Corte Suprema de Justicia ¿cuál es la ruta? la ruta es consolidar lo que estamos haciendo pero claro quienes quieren tirar la responsabilidad a una comisión internacional es porque no quieren asumir la responsabilidad de conseguir los recursos suficientes vía los tributos para seguir fortaleciendo las instituciones del Estado la Procuraduría de los Derechos Humanos para la Defensa de Derechos Humanos claro que amerita más y nuevos recursos la Policía Nacional Civil entonces la ruta que ha emprendido nuestro país es una ruta soberana una ruta independiente una ruta que está amarrada a nuestro proceso de paz y una ruta que ha demostrado que funciona nuestro sistema democrático más allá del amplio debate que tenemos y que estamos consolidando las instituciones del Estado ¿pero dónde quedan declaraciones entonces como la del fiscal que dice no nos están dando los recursos necesarios para poder trabajar de hecho él dice no se nos ha permitido incluso poder desarrollar bien nuestra labor debido a la cantidad de recursos que nos faltan ¿de quién es responsabilidad de que la fiscalía pues tenga los problemas que tiene debido a la falta de recursos? bueno yo creo que el fiscal general sabe que este gobierno lo ha acompañado lo vamos a seguir acompañando y que este gobierno respeta su independencia y promueve su independencia pero yo creo que el fiscal general también debe de buscar dentro de su institución las respuestas a varios de los retos que tiene por ejemplo el fiscal general tiene aprobado desde hace bueno lleva ya dos años con la aprobación de 45 millones para la construcción de su edificio yo creo que el fiscal general le debe rendir cuentas a la población de cuál es el estado de ejecución de esos 45 millones para su edificio el fiscal general por ejemplo hasta hoy no le ha dado cuentas al país de cómo se invirtieron los 14 millones de los barriles yo creo que la ciudadanía merece saber cómo la fiscalía general de la república utilizó en qué utilizó cómo invirtió los 14 millones porque no nos van a decir a estas alturas que los utilizaron para pagar luz y agua o sea cómo se utilizaron los 14 millones luego sólo en el año 2016 la fiscalía recibió de la contribución de la telefonía 2.5 millones y parte de esos 2.5 millones del año pasado a estas alturas no los ha ejecutado la fiscalía general de la república y otra parte la ejecutó en cosas que no entran dentro de los parámetros por ejemplo en pagar alquileres en gasto corriente yo creo que es importante que la fiscalía nos informe para este año por ejemplo la fiscalía tendrá asignados 2.5 millones de la contribución de la telefonía que explique la fiscalía cómo lo va a utilizar o por ejemplo la fiscalía tiene asignados 4 millones de dólares para la renovación de su flota vehicular hasta hoy hasta hoy no tenemos información de cómo la fiscalía va a utilizar cómo se va a ejecutar la compra de esa nueva flota vehicular para la que ya tiene asignados 4 millones de dólares yo creo que está bien nosotros como gobierno sabemos que el fiscal siempre va a necesitar nuevos recursos y estamos dispuestos aún con los programas de austeridad a dotar a la fiscalía general de la república de nuevos recursos ¿por qué? porque los merece los necesita porque los fiscales están trabajando bien por el país porque los fiscales han mostrado una enorme capacidad de investigación y porque los grandes logros de la policía nacional civil en el combate a la criminalidad también han sido posibles no sólo por la buena contribución de la fuerza armada sino también porque la fiscalía se ha sabido poner a tono el cuerpo de fiscales es muy sacrificado muy trabajador y se ha puesto hombro con hombro para apoyar a la policía nacional civil y así este gobierno demuestra los importantes avances en el combate a la criminalidad pero administrativamente el fiscal general tiene que virar adentro de su estructura para ver como insisto cada uno de estos rubros se están ejecutando pero vamos a seguir trabajando por darle más recursos ¿Percibe usted que en determinado momento la fiscalía también o en algunas declaraciones se puede estar digamos alineando a un juego político para presionar al gobierno con el tema de los fondos? No, yo creo que no yo creo que el fiscal general es una persona muy seria una persona que ha demostrado mucha capacidad de hecho nuestro gobierno tiene una muy buena relación y coordinación con el fiscal general insisto en los éxitos del combate a la criminalidad el cuerpo de fiscales ha estado mostrando una enorme capacidad y en ese sentido de ninguna manera creo que el fiscal lo que está enfrentando son enormes retos del ejercicio de un cargo él ha señalado ha denunciado presiones y en este sentido pues nosotros respaldamos y acompañamos la independencia de la fiscalía nunca nadie dijo que iba a ser fácil una tarea como la responsabilidad y la investidura que tiene el fiscal general amerita mucha valentía no dudamos de que la tiene pero bien él tiene que tener toda la fortaleza del caso para saber enfrentar esas presiones ya que eso era muy claro que asumir esa responsabilidad iba a implicar pues asegurarse bien el cinturón amarrarse bien los zapatos y estar listo a enfrentar esas situaciones ya que combatir el narcotráfico como lo ha venido haciendo combatir a las pandillas como se ha sumado al esfuerzo de este gobierno pues amerita mucha valentía y el fiscal general tiene esa valentía tiene esa capacidad y este gobierno lo va a acompañar Secretario ¿por qué es tan difícil en El Salvador hablar de austeridad? porque volviendo a las primeras declaraciones que usted nos daba respecto a la situación de austeridad que se está viviendo en este momento en El Salvador el Ejecutivo ya tiene un plan de cuánto se va a ahorrar pero usted cuestionaba a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia de con cuánto van a contribuir ellos también ¿por qué es tan difícil hablar de austeridad y tal vez a veces señalar que se debe ahorrar pero difícil es tomar acciones en las instituciones desde donde a veces se hace la crítica? Bueno sencillamente yo señalo un caso por ejemplo hay órganos del Estado como la Asamblea Legislativa que hace 10 años tenía un presupuesto de alrededor de 18 millones de dólares y ya tenía 84 diputados con 18 millones de dólares actualmente la Asamblea Legislativa tiene más de 58 millones de dólares de presupuesto y no han aumentado los diputados siguen habiendo 84 diputados y hoy tiene 58 millones de presupuesto yo creo que en ese sentido cuando se habla de austeridad el único órgano del Estado que hemos demostrado tener una clara política de austeridad somos el gobierno pero por otro lado también no basta ejecutar medidas de austeridad es necesario incrementar la recaudación de recursos públicos en este sentido por ejemplo es necesario recordar que este país de acuerdo a cifras de organismos financieros internacionales del propio Ministerio de Hacienda de Oxfam de la UCA no recoge anualmente 1.500 millones de dólares al menos 1.500 millones de dólares de elusión y de evasión fiscal y que de manera responsable este gobierno ha presentado oportunamente desde hace muchos meses a la asamblea legislativa una ley de cobro coactivo que permitiría contar con las herramientas suficientes para que todo ese dinero todos esos adeudos de 1.500 millones se puedan recoger por eso siempre hemos sido del criterio como gobierno de que este país no necesitaría nuevos tributos tal cual lo han señalado organismos internacionales este país lo que necesita es combatir frontalmente la evasión y la ilusión este país lo que necesita es que quienes tienen más paguen más y cuando hablo de ilusión y evasión quiero referirme de que no todas las empresas evaden sus responsabilidades hay muchas empresas hay un gran empresariado responsable en este país que con su arduo trabajo contribuye al engrandecimiento nacional pero no podemos decir lo mismo de todos los empresarios pero insisto hay buenos empresarios que engrandecen el país que pagan sus impuestos que generan empleo que trabajan tesoneramente por el salvador día a día y nuestro reconocimiento a esos empresarios pero hay una buena parte del empresariado que hacen todas las marufias del caso para no cumplir con sus responsabilidades por eso necesitamos una ley de cobro coactivo y eso es responsabilidad legislativa que permita poner al día la recaudación de las finanzas públicas ¿Usted desde el punto de vista que se debe castigar con cárcel a quien evade sus responsabilidades con el fisco? Bueno Estados Unidos ¿por qué ha crecido tanto económicamente? ¿y por qué es tan sólida la situación fiscal de Estados Unidos porque uno de los delitos uno de los crímenes más graves en Estados Unidos es no pagar impuestos pero aquí en El Salvador por ejemplo hace algunos meses el año pasado el diario El Mundo hizo una muy buena investigación de 153 casos de empresas y personas que no pagaban sus impuestos y esos 53 casos fueron enjuiciados a lo largo de más de 10 años y al cabo de 10 años fueron sancionados 4 de los 153 casos o sea nuestro sistema legal no tiene los colmillos suficientes para perseguir para sancionar para castigar a quienes no cumplen sus responsabilidades tributarias por eso yo creo que nosotros necesitamos un sistema más estricto en ese sentido porque insisto no estamos echando en el mismo costal a todo el empresariado hay empresarios muy responsables que contribuyen al engrandecimiento del país pero también hay malos empresarios vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial al regresar vamos a hablar de una invitación para el Papa Francisco a que visite El Salvador ya regresamos estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este día la conversación que hemos tenido esta mañana con el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República un dato interesante para el 24 de marzo se prevé que hay una misa en el Vaticano en memoria de Monseñor Oscar Arnulfo Romero de hecho también van a participar parte del clero salvadoreño en este acto religioso que va a tener lugar allá en Roma y bueno hay una invitación que ha girado también a través del gobierno salvadoreño para que el Papa Francisco visite El Salvador me gustaría que nos hablara de este punto en específico Eugenio que tan posible ven ustedes que el Papa llegue a territorio centroamericano y específicamente a territorio salvadoreño nosotros creemos de que bueno en primer lugar el pueblo salvadoreño y nuestro gobierno estamos preparados para recibir al Papa este pueblo salvadoreño es un pueblo cristiano Romero Romero es nuestro santo y es una figura que va más allá del catolicismo Romero es el salvadoreño más insigne el más reconocido a nivel mundial es el compatriota más querido en el mundo es nuestro santo y en ese sentido pues El Salvador se está poniendo en un lugar muy privilegiado para la comunidad cristiano católica en el mundo y cristiana en general no solo tenemos la dicha de tener un mártir como Romero también por ejemplo este día domingo se cumplió el 40 aniversario del martirio del padre Rutilio Grande que está en un proceso de canonización con la iglesia católica y que esto es grande para el país esto es una señal muy importante porque El Salvador en este sentido por el sacrificio de este pueblo por la lucha de este pueblo por la fe de los cristianos de este país se está convirtiendo en un icono de la comunidad internacional en ese sentido por ejemplo por eso esa frase de que creemos que el pueblo salvadoreño el gobierno estamos preparados para invitar y para recibir a su santidad Francisco este domingo que se cumplió el cuarto aniversario de la investidura del Papa Francisco el presidente estuvo presente en esta misa y en el contexto de la misa se anunció de que los obispos del Salvador tienen el privilegio de haber sido invitados por el Papa a un encuentro y bueno y también se va a dar la misa en honor a Monseñor Romero presidida por el Papa este 24 de marzo por lo tanto nosotros tenemos una alta expectativa de que este año se pueda dar la canonización de Monseñor Romero sabemos que el Papa estará en el mes de septiembre en Colombia a raíz del proceso de paz de Colombia a raíz de que también los cristianos en Colombia y el gobierno de Colombia está preparado para recibir al Papa Francisco y es por todos esos hechos que nosotros consideramos que este es un momento maduro para el país para un Papa que ha sabido privilegiar fortalecer la imagen de la iglesia para un Papa como Francisco que ha luchado por la paz en el mundo creemos que su presencia en El Salvador no solo sumaría a la fe a la esperanza de este pueblo sino también nos comprometería al país en su conjunto para poder hacer todos los esfuerzos del caso y seguir sacando adelante a nuestro país a El Salvador ¿Se le ha enviado alguna misión oficial para solicitar su presencia en El Salvador? ¿La presidencia de la república ha girado ya una invitación formal? Eso es lo que anunció precisamente este domingo el presidente Sánchez Serén de que por el canal por el esfuerzo de Monseñor Calenga que es el nuncio apostólico en El Salvador ya el presidente hizo público su intención de enviar una carta una misión al Papa extendiendo esa invitación y reiterando que el pueblo salvadoreño este pueblo de fue este pueblo de esperanza y este gobierno estamos listos para recibir a su santidad el Papa Francisco Hay otros temas de centroamericanos que me gustaría abordar con usted lo que está pasando en Honduras me gustaría que me diera su opinión sobre las intenciones de reelección de Juan Orlando Hernández en Centroamérica poco se habla de temas como la reelección de hecho mucha legislación no la permite pero ¿qué piensas de lo que está pasando en Honduras donde ya Juan Orlando Hernández se está perfilando como un candidato a reelección? Bueno nuestro hermano país Honduras Honduras está enclavado en lo que es el Triángulo Norte es un país muy destacado en Centroamérica ha venido teniendo muchos éxitos en su desarrollo económico se ha fortalecido mucho no ha tenido tanto éxito como nosotros en el combate a la inseguridad aunque tiene importantes avances nosotros hemos progresado más en materia de seguridad obviamente el tema de la reelección es un tema que se ha venido ponderando mucho en América Latina vimos en aquel momento la reelección de Evo Morales la reelección de Correas anterior no en esta elección donde ya no ocurrió vimos la reelección de la señora Bachelet por ejemplo hemos visto la reelección del doctor Tabaré Vázquez en Uruguay hemos visto reelecciones planteadas por ejemplo en Costa Rica hoy se está anunciando la posibilidad en Honduras ha ocurrido en Nicaragua donde ha habido también reelección lo ha habido en Dominicana recientemente la reelección por lo tanto la reelección en aquellas legislaciones que lo tienen regulado pues ya no es una novedad nuestro país tiene regulada con muchas con muchas puertas con muchas barreras la reelección y por lo tanto pues nosotros le deseamos mucho éxito al pueblo de Honduras en esa ruta los partidos tradicionales en Honduras tienen larga data son los países más antiguos de la región tanto liberales como partido nacional son partidos que datan uno tiene más o menos 127 años el otro 128 años son los partidos más antiguos de Centroamérica claro hoy se ha dado un fenómeno y es el surgimiento del partido libre que se ha constituido también en un fuerte competidor y en un partido que también tiene la expectativa de poder ganar las elecciones en Honduras pero bien eso será este año últimamente han estado en el proceso de primarias a final de año serán las elecciones y nosotros pues le deseamos mucho éxito al pueblo hondureño a las fuerzas políticas en Honduras y por supuesto creemos de que eso vendrá a fortalecer el esquema democrático de Honduras Secretario le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros a Canal 12 sobre todos estos temas de agenda me ayuda que lo vamos a invitar nuevamente porque hay temas a los que le vamos a dar seguimiento porque nos interesa ver cómo van evolucionando a medida va transcurriendo el tiempo gracias por acompañarnos muchas gracias y un saludo al pueblo salvadoreño y al personal de Canal 12 muchas gracias así cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente ese día les invitamos a que sigan con la señal de Canal 12 porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos 7 de la mañana con 33 minutos gracias por contar información de Noticiero Hechos nuestros equipos siguen pendientes de lo que ocurre en diferentes arterias nos estamos enlazando en este momento con nuestro compañero Luis López que da cobertura a un accidente de tránsito que se ha registrado en la zona de Armenia Sonsonate Luis adelante con el reporte sí buenos días compañeros amigos televidentes de Noticiero Hechos nos encontramos aquí sobre el kilómetro 32 de la carretera que conduce de San Salvador hacia Sonsonate bueno este es un accidente de tránsito que ocurrió a eso de las 6 y 30 de la mañana entre un autobús del transporte colectivo que venía de San Salvador hacia San Julián y un camión que transporta arena de acuerdo a las versiones de ambos conductores que afortunadamente no hubo lesionados de gravedad solo golpes leves pero así como es el impacto hasta es increíble definitivamente que el conductor no haya pasado a mayor gravedad con los golpes que recibió según las versiones del conductor del autobús bueno él venía y se encontró con otro bus del transporte colectivo y el camión de arena venía a excesiva velocidad según él y fue que impactó con el autobús de la ruta 203 que ustedes ven ahí venía como 20 pasajeros pero ninguno resultó con mayores golpes de gravedad sin embargo el conductor del camión con arena dice que los conductores del transporte colectivo venían peleando vía y eso fue lo que provocó también que él de imprevisto no pudiera controlar la velocidad del camión y fue cuando impactó en este lugar en el kilómetro 32 de la carretera Sonsonate el tráfico está bastante retringido solo un carril está habilitado para los automovilistas agentes de la policía se encuentran ayudando para viabilizar el paso vehicular en esta zona del kilómetro 32 de carretera a Sonsonate también se nos informaba que de la carretera de Acajutla hacia San Salvador hay otro accidente de tránsito un choque entre dos rastras y eso ha impedido el paso del tráfico vehicular en esa zona así es que los automovilistas están utilizando como vía alterna ingresar directamente hacia el centro de Sonsonate para poder incorporarse nuevamente a la autopista de Sonsonate hacia San Salvador compañero bueno qué importante el dato que nos brindas Luis sobre esta situación que ha ocurrido en la zona occidental nos ayuda a que los accidentes continúan siendo parte del día a día en El Salvador debido a una cantidad de situaciones que tienen que ver a veces con el factor humano y bueno de momento se maneja esta hipótesis como tú decías Luis de que al parecer se trataba de esta unidad del transporte colectivo el conductor peleando la vía como suele ocurrir con las unidades del transporte colectivo lamentablemente pues vemos ahí los resultados tráfico vehicular también que se ha generado en la zona así que mucha atención para las personas que se dirijan hacia la zona occidental del país por esta importante carretera tómenlo en consideración mucha paciencia porque si se registran ya inconvenientes tráfico vehicular en la zona específicamente en el kilómetro treinta y dos de la arteria específicamente en el kilómetro treinta y dos de la carretera que conduce hacia Sonsonate en el occidente de nuestro país ya vemos ciertos inconvenientes se va haciendo cada vez más lento y esperemos que también se hagan presente las autoridades de la Policía Nacional Civil para agilizar esta situación gracias Luis por tu reporte bueno efectivamente y solo recordarles que ya se encuentran aquí al menos los de la aseguradora para agilizar los trámites y están a la espera de un camión para que puedan mover estas unidades y viabilizar el tráfico recordarles también que anoche nuestro compañero Víctor cubrió un accidente siempre en esta zona de San Julián estamos cerca de San Julián donde resultaron quince personas lesionadas también sí, varias de gravedad de hecho Luis, muchas gracias por el reporte bueno precisamente vamos al detalle de este otro accidente que también nos anunciaba Luis López el que le dio cobertura a nuestro compañero Víctor Manjíbar y que ocurrió en la carretera a San Julián vamos con las imágenes y con las declaraciones que logramos recopilar en ese sector veamos parecer colisionó un pick up con un vehículo con un carro verdad son aproximadamente quince pacientes los que se han atendido un abundante número de miembros de una iglesia regresaban de un acto religioso en el municipio de San Julián en Sonzonate y cuando pasaban por la zona conocida como La Pedrera fueron impactados por otro vehículo ellos venían de la iglesia de que otro carro venía sin luces venía bastante tomado y fue que sucedieron las cosas el accidente dejó a 15 personas lesionadas dos de ellas en estado grave y además a cuatro menores los heridos fueron llevados al hospital nacional de Sonzonate de golpe desperté pero desperté más estaba bañada toda la cara andaba en sangre el niño tenía como unos 14, 15 años ya y es un señor que reventó la cabeza que es la que botó toda esa sangre que está ahí de máxima solamente tuvimos dos verdad una señora de 31 años que está inconsciente hasta el momento verdad para los testigos y para las autoridades es el responsable del accidente es el conductor del pícap que se dirigía con rumbo a San Julián este se presume conducía en estado de ebriedad no habíamos tomado a ver no sé si andaba tomado verdad va entonces bueno el club creo que es buen día de un rato ahí atrapado y dormimos estamos el responsable es un señor que solo presenta lesiones menores o sea las incongruencias de la vida si son para los habitantes de la zona en esta carretera es poco frecuente que ocurra este tipo de accidentes y ahora serán las autoridades de tránsito las encargadas de determinar la causa oficial del accidente y castigar al responsable con imágenes de José Delgado este es un reporte de Víctor Mengíbar y ese no es el único otro accidente se generó en el kilómetro 17 de la carretera Acomalapa de acuerdo con las autoridades el conductor de este microbus que transportaba mercadería se conducía a exceso de velocidad y perdió el control de la unidad colisionando contra la banqueta de la carretera el accidente dejó únicamente daños materiales leves y cómo sucede lo mismo la velocidad que se conduce sobre la autopista perdió el control y vino a salirse de la vía es de todos los días por lo menos se dan cinco accidentes por lo mismo la velocidad sobrepasan los 90 kilómetros por hora parece que por más que se repita esta noticia constantemente no salimos de esta ola de accidentes que estamos lamentablemente reportándole a usted todos los días en las diferentes emisiones de noticiero hechos de hecho vamos a corroborarlo en el mapa que tenemos a esta hora donde podemos verificar varios reportes de accidentes de tránsito más allá y aparte también del tráfico normal de la hora los ajustenamientos y también los retenes policiales que nos está mostrando ya la aplicación como alcanzamos a ver pues bueno usted se dará cuenta que es la radiografía de tránsito que tenemos de el Gran San Salvador a esta hora cuando estamos enfocándonos en el área aquí está el primero mire ya lo esto ahí por favor gracias accidente leve este es reportado bueno ahí está el nombre de la usuaria hace apenas 16 minutos esto en el sector de la Universidad Centroamericana de la UCA y vemos como tenemos desaturado de tráfico esto suponemos no suponemos estamos casi seguros que esto tiene que ver con el tema del accidente mismo que está haciendo de por sí más lento el tráfico que a esta hora sabemos es muy congestionado en el boulevard de los próceres o la autopista sur que es una de las calles que registra mayor volumen vehicular no solo a esta hora sino durante todo el día así que bueno un accidente ahí estamos teniendo el reporte que es en el sentido que conduce de la Monseñor Romero hacia el monumento al hermano lejano a medida nos vamos desplazando vamos viendo cómo se prolonga también la línea roja de tráfico llegamos al monumento al hermano lejano vamos ahora a desplazarnos al sector de la colonia Montserrat donde también tenemos reportes de tráfico muchísimo a esta hora ahí estamos acercándonos a la zona de la ciudad de la Montserrat donde también nos reportan tráfico intenso parece que es algo que está reportándose en todas las inmediaciones de este sector algo natural a esta hora también en Rancho Navarra Colonia Mister Bosa en fin ahí tenemos los diferentes reportes y ojo con los accidentes también vamos a enlazarnos con uno de nuestros equipos en este momento que se encuentra también dando seguimiento a qué es lo que sucede en el centro de San Salvador para ser más específicos por eso saludamos ah bueno ya se bajó del bus lo vimos que lo hizo sano sano qué tal Néstor adelante hola compañero nuevamente les saludo miren acá me he desplazado en estos momentos a la zona de la tercera avenida norte ya no estamos en la zona de la primera calle oriente donde se íbamos trasladando nosotros en la unidad de transporte colectivo ahora nos hemos venido acá porque esta es una una avenida bastante transitada pero es bastante utilizada por los peatones vienen acá muchas personas van circulando por acá eso sí automovilistas casi no se ven por acá por lo mismo que acá como pueden ver ustedes a los costados hay muchas ventas como todavía no se ha visto lo más fuerte porque estamos muy temprano bueno ya son las 7 de la mañana con 44 minutos pero todavía no se han abierto todo la mayoría de puestos acá en la zona así que son puestos de ropa sobre todo aquí hay algunos y ya pueden ver ustedes ya comenzaron a trabajar ya comenzaron a tener actividad así que también es importante mostrarles como ya pues las ventas también desde muy temprano aquí desde las 7 de la mañana ya están algunas la gran mayoría no abierto todavía eso sí ventas de ropa que van a ir abriendo sus negocios más adelante pero esto es importante que lo sepan esta como les decía es una avenida que en cuanto a vehículos no es tan transitada y la utilizan muchos peatones como pueden observar ustedes las imágenes que vienen prácticamente muchas pero muchas personas que lo utilizan para caminar desde la zona de la primera calle oriente donde nos encontramos nosotros más temprano hasta el sector de catedral por ejemplo pueden cruzarse todo ese sector para llegar hasta la calle Gerardo Barrio y así pueden cruzar todas las diferentes calles del centro histórico de San Salvador así que este es el panorama una calle bastante sola en cuanto a automovilistas pero sí mucha población que como algo muy importante aquí hay aceras se las vamos a mostrar pero por la gran cantidad de ventas que hay aquí en la zona es que está un poco complicado y ellos utilizan mejor las calles las aceras están prácticamente bloqueadas vamos a ver una de las aceras por acá para que tomen en cuenta que es un poco complicado vamos a mostrarles la que está a nuestra derecha porque este es incluso más reducido el espacio para poder caminar es menos de un metro prácticamente así que la población en lugar de pasar por esta zona bastante oscura prefieren utilizar la calle como veíamos aquí vienen dos dos personas caminando y en la calle veíamos al menos 25 al mismo tiempo así que eso también tomar en cuenta nuestra población porque sabemos que lo ideal sería que caminaran sobre la acera pero por esta situación que les mencionaba es que utilizan la calle por lo reducido que están estos espacios compañeros bueno gracias Nesor por este reporte no hay duda que esta es una dificultad para transitar en el centro de San Salvador que parte de las aceras está siendo ocupada pues por los comerciantes informales y mucha gente se ve obligada a caminar en medio de la calle entonces aparte de eso de que las condiciones que generan las ventas pegado a los almacenes a veces pues genera el ambiente propicio para que te asalten también ahí si bueno mucha precaución entonces para las personas que deban circular por las calles del centro de San Salvador y este es el panorama también a esta hora de la mañana estamos enlazándonos ahora con Raquel Herrera que también nos comparte información valiosa ella se ha desplazado hasta casa presidencial cuéntanos Raquel así es Celida y Manuel hoy decirles que la vicepresidencia de la república y las máximas autoridades de justicia en conjunto con representantes de la organización de los estados americanos es decir el embajador van a dar pues el detalle de los resultados de las medidas extraordinarias a dos semanas de que se cumpla un año de su ejecución en el país ¿de qué podrían hablar? bueno por ejemplo de la reducción de los homicidios que en promedio rondan los ocho asesinatos diarios un comparativo con dos mil dieciséis a esta fecha pues cuando andaban en los veinticuatro ¿qué más? pues las medidas extraordinarias que se ejecutan en los seis centros de detención que actualmente están en emergencia y pues la reducción de los ilícitos que salen desde esos centros penales esa es parte de la información a la que le estamos dando cobertura y que por supuesto le vamos a tener a detalle de todo lo que digan las autoridades en relación a las medidas extraordinarias como ya les reiteraba a dos semanas de que se cumpla un año de su ejecución en el país bueno recordemos que aparte del año que se cumple también estas medidas se han prolongado por un año más y que van bueno ya hasta dos mil dieciocho medidas extraordinarias que llevaron a declarar en estado de emergencia reclusorios por lo menos seis reclusorios de los que funcionan en el país Raquel gracias por tu reporte buen día Raquel igual para ti nos lanzamos ahora con Marcela Rivera que también nos tiene importante información cuando son las siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos adelante Marcela bueno está trasladado hacia una de las instalaciones de uno de los centros educativos acá en la colonia Montserrat ya estamos a la espera para que estos pequeños ingresen a sus y reciban sus estudios y bueno les vamos a conversar con algunos de los padres de familia para que nos comenten más acerca de la importancia de comer saludable sobre todo porque los niños están muy pequeños muy buenos días buenos días sí es importante mandar los desayunados para que ellos también en su mente la mantengan ocupada de verdad si ellos vienen con hambre ahí están de todo de ganados no es como que uno le den una solechita en su cafecito o algo verdad en la nochera ¿cuáles son los alimentos que llevan? fíjese que en esta escuela le están dando la alimentación a veces nos piden pan francés o traer este cuchara más que todo aquí le dan de comida pero nosotros en la casa les damos un sándwich ¿y qué opina con respecto a la prohibición de la venta de comida chatarra acá al interior de los centros educativos? me parece excelente porque los niños no malgastan una su dinero ¿verdad? y otra cosa que le puede fregar los dientes los dulces los churros mal dolor de estómago o algo para mí estaría bien muchísimas gracias y bueno compañeros son parte de las opiniones con respecto al programa lonchera saludable implementado por el ministerio de salud y de educación y esto para reducir tanto el sobrepeso como la obesidad en los menores de edad ya que de acuerdo con las estadísticas el 23.3% de los niños entre los 7 y 9 años lo padece es decir que 10 de cada 4 tiene este padecimiento compañeros es parte de la información que les tengo desde afuera de uno de los centros educativos acá en la colonia monserrat bueno recordemos que la mala alimentación llevará a tener generaciones más jóvenes de gente con hipertensión e incluso padeciendo la diabetes si justamente esto surge por las cifras tan altas que se han registrado en los últimos días y en los últimos meses de obesidad incluso infantil en el país las autoridades han hecho este llamado y han dado esta alerta también pero ojalá que sea un buen inicio para un debate sobre todo el tema de la nutrición porque estamos hablando ahora de la medida que se podría tomar próximamente en cuanto a la lonchera saludable pero también hay que pensar en la nutrición completa de nuestros niños ahí lo veíamos a través de este reporte con Marcela Rivera pues sí como en algunas instituciones educativas en algunas escuelas públicas del país a los niños se les entrega el vaso de leche o una merienda o una especie de desayuno muchas veces van sin desayunar de casa que es el lugar donde deberían de recibir la primera dosis de nutrición de buena nutrición y ahí uno de los entrevistados también mencionaba el entrevistado de Marcela que en el país existe un programa relacionado a este tema la alimentación de los alumnos hablamos del vaso de leche para el cual el gobierno provee a las escuelas de productos como leche líquida una bebida fortificada de igual manera azúcar aceite arroz y frijoles y a base de estos ingredientes pues se realizan diferentes preparaciones de alimentos que se les dan a los niños que por A o por B motivo pues en sus casas quizás estamos comentándolo no tienen la oportunidad de desayunar por el tema de los recursos económicos y además el tiempo y a veces lo mismo el desayuno es la comida más importante del día y la fuente de energía entonces al final tiene que ser ya lo decíamos una cuestión de costumbre de hábitos de educación algo que se tiene que inculcar desde que son pequeños y eso empieza tanto en casa en la escuela entonces la idea es enseñar a los niños a que se dan este hábito realmente ya habíamos hablado en otra ocasión que un hábito te toma menos de un mes y se hace constantemente ya después 21 días así es ya después de hecho es hasta extraño comer algo cuando has dejado de comerlo por mucho tiempo entonces a mí lo que me parece importante es que se hable sobre estos temas y que se ponga en el centro de la discusión lo peligroso que puede ser el consumo de frituras el consumo excesivo de azúcar y también el consumo excesivo de sal información son las 8 de la mañana con 17 minutos adelante Luis si nuevamente buenos días compañeros nos encontramos ahora en otro accidente de tránsito el que le comentábamos temprano por la mañana de la carretera que viene de son son hasta hacia san salvador bueno lo que ocurrió aquí fue de la mañana donde estacionaron unos conductores de acuerdo a la información preliminar de los agentes de la policía es que se durmió Luis tenemos inconvenientes con tu audio más allá de eso tenemos la imagen clara del accidente de tránsito que nos está mostrando a esta hora vamos a esperar reestablecer el contacto en los pocos minutos que nos van quedando ya de transmisión también para trasladar a los amigos televidentes esta información en desarrollo en vivo sobre este accidente de tránsito así es y bueno mucha precaución para los conductores sabemos que hay quienes nos escuchan también a través de facebook que de repente se suben a su vehículo y van escuchando ahí la transmisión pues le presentamos acá parte de las imágenes y esto de los accidentes de tránsito se ha vuelto tan recurrente durante los últimos meses incluso las autoridades han dicho que se ha elevado la cifra de los accidentes y bueno la principal de las causas es siempre la distracción de los conductores al volante también tenemos un reporte que nos ha llegado en los últimos minutos de un accidente que se registró en la sexta calle oriente y avenida san martín esto es en santa tecla en las cercanías del colegio santa inés en esta ocasión pues un microbus escolar con 16 niños a bordo volcó luego de colisionar con un pick up tras este accidente el conductor del pick up se dio a la fuga y bueno según la información que estamos verificando con nuestros equipos podría tratarse de un vehículo asignado a casa presidencial así que bueno estamos nosotros pendientes de lo que está ocurriendo también en las diferentes arterias mucha precaución a los amigos conductores y que están en sintonía perdón Celia no tenemos reporte del estado de los niños no tenemos todavía la información porque esto es algo que se ha dado en los últimos minutos y bueno si estamos hablando también de niños que se conducen en el transporte escolar debió ser pues hace algunos minutos nada más es lamentable que en las últimas horas hemos conocido de estos accidentes que han dejado personas lesionadas esto ocurrió en horas de la noche y bueno aquí tenemos también el reporte de este accidente de tránsito que se ha registrado en Santa Tecla y que pues lamentablemente involucra a estudiantes nos están compartiendo en este momento la información de que la condición de salud de los niños es estable afortunadamente bien afortunadamente pero obviamente genera preocupación verdad imagínate que a ti como papá Carlos se toca enviar a tus niños en el transporte escolar claro porque no puedes irlos a dejar y estar expuesto a esto y eso sería un trauma también para los niños totalmente así es así que bueno le presentamos parte de las imágenes seguimos pendiente y más adelante más detalles al respecto eso te iba a decir me encantó el celular que estaban que estaban mostrando pero bueno los niños hay que cuidarlos verlos desde desde muy chiquitos y no solamente a los niños ahí en la casa sino que a todos los que se quedan en ella así que verdad que te puedo decir estamos súper emocionados buenos días hoy vamos a tener en Big Polar una canción de Soda Stereo ¿le gusta Soda Stereo? si si Gustavo Cerati y su legado T para 3 así que pendiente ahora en Olé El Salvador y también yo les traigo una sorpresa para toda la audiencia de Olé El Salvador ¡Uy! las sorpresas de Luciano Morana así que por favor quédense con nosotros porque la vamos a pasar chivísimo bueno nos quedamos con ustedes y nosotros nos despedimos será esta mañana 5.30 de la mañana Hechos AM Canal 12 feliz día ¡Soda Stereo!